Que tengo casa sola hoy y que si vemos una peli Si me das la vida, no es así, voy ¡No! Yo espero que no me parezca Señores, ¿habéis visto cuál sería su portetipo de hombre ideal? Que me escuche, ¿no? Lo más importante es la confianza Que sobre todo sea honesta conmigo Habéis descrito a vuestro mejor amigo Un hombre es inseguro por no querer que su mujer tome una sustancia que le hace más propensa a comportarse de forma promiscua Rodeada de hombres que se la meterían a la más mínima oportunidad Un hombre con alcohol en el cuerpo también tiene más testosterona en el cuerpo Pero todas las pelejas que yo tengo nunca les ha molestado que salga de fiesta Y ellos también salen de fiesta y yo sin problema Por eso son tus ex Ciertas cosas que no se consideran infidelidades que lo son totalmente Por ejemplo, la búsqueda de validación, el hablar de forma coqueta, que es una falta de respeto No importa con cuántas personas hayas estado antes, ¿a que no? No Vale, ¿con cuántas personas habéis estado? Te lo digo con tres personas de toda época Contratada, buen body count Porque yo tenía menos body count, tengo más valor Sí, 100% ¿Y estás conmigo 50 años? No, 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 mira, la mujer es una hoe, yo soy un hoe maker Cuando tú estás con una persona, lo que ha hecho en un pasado a mí me da igual ¿Te enteras de que tu chico tiene precedentes por haberle partido la nariz, la boca? No, a ver Es pasado Lo que haya hecho en un pasado Si no lo hagas conmigo no pasa nada, ¿no? Ella ha dicho una cosa antes que me parece una hipocresía A ella le incomodaría que su novio se rodease de mujeres que quisiesen con él Pero al mismo tiempo le exige al novio que se tiene que aguantar Que ella esté rodeada de hombres que quieren con él No es un poco hipócrita Bueno, bienvenidos gente, bienvenidos al primer debate Vamos a empezar antes de nada, nos vamos a presentar todos Empieza Jota Muy buenas, soy Jota, presentador de Red Pill Podcast Muy buenas, soy Jan Big Qué grande Muy buenas, soy Marta Yo soy Justino Y yo voy a bailar Vamos a introducir el primer tema Y es que buscas cada uno en un hombre o en una mujer El que quiera empezar Yo creo que deberían empezar las mujeres diciendo más o menos qué es lo que buscan en un hombre ¿Cuál sería su prototipo de hombre ideal? A ver, dice yo Pues que me escuche Que me escuche Que me escuche Tú, ¿qué dices? Yo creo que lo más importante es la confianza Ya dejando de lado todo lo demás Confiar en la otra persona Que te dé estabilidad Y que sea un complemento en tu vida Y no tu vida en sí Y yo creo que voy parecido Y una persona que me transmita mucha confianza Y que sobre todo sea honesta con O sea, es lo más importante Vale Habéis escrito a vuestro mejor amigo Y ahora vamos a ir, por favor ¿Qué es lo que buscáis en vuestra pareja ideal? Porque estoy convencido de que confiáis mucho en vuestro mejor amigo, ¿verdad? Y os escucho un montón, ¿verdad? ¿Y por qué no es vuestra pareja? Si tiene todos los atributos que acabáis de describir Eso sería muy complicado, ¿eh? ¿Por qué no? Pues entonces vamos a ir un poquito más a la raíz Porque te atrae como amigo Porque te atrae como amigo Exacto Ya, pero la cuestión es que habéis escrito atributos Que realmente no es ni los puntos clave del atractivo que sentís Así no, hombre ¿Qué es lo que os sentís? Son los atributos por los que más os sentís atraídas ¿Cómo sería si te doy ahora mismo un papel en blanco Y te digo a un bolígrafo Dibújame, créame a tu hombre ideal Para que sea el padre de vuestros hijos Ahora, si no, por favor Es ser escuchada uno Vale, creo que se da por sentado No que hables de acá, mujer Lo que has dicho del mejor amigo Yo creo que nadie sale con su mejor amigo Porque lo conoces mucho Y eso hace que una persona te deje de gustar Eso primero Eso es otro tema Y una pareja la conoces de otra manera Es más sentimental Es otro tipo de relación Te tienes que llevar bien con toda su familia Es más complicado Te tiene que atraer físicamente Y yo creo que a la pareja la conoces Si conoces a alguien con un fin de tener pareja Y a la conoces como Que te atrae desde el minuto uno ¿Sabes? Quizás tu mejor amigo lo conociste Y dijiste Para ser amigo En cambio, para establecer una relación Yo cuando conozco a alguien Es porque me atrae como pareja Vale, ahora la pregunta La vuelvo a repetir ¿Cuáles son esos atributos Que hacen que un hombre Te tenga como pareja? Yo sigo respondiendo igual Es que, pero A veces, como si yo digo Pues que sea guapa Que sea guapa una mujer Hace que a lo mejor Pueda llegar a tener Algún tipo de interés físico en ella Pero no hace que yo La considere como Una futura madre de mis hijos Tiene que haber una serie de atributos Ni siquiera los habéis pensado ¿Cuáles son los atributos Que un hombre ha de tener para Que sea exclusivo Que me sienta protegida A su lado Que A mí ya estamos Ahora sí estamos hablando ¿Ves? O sea, por ahí van los tiros Que no le dé vergüenza Ni nada Presentarme ante sus amigos Que tenga las cosas muy claras Que tenga Que las exponga en la mesa Que se pueda Discutir Seguridad, ¿no? Exacto Que me transmita eso Que te proteja Que me proteja Bueno, me proteja Lo has dicho tú, no? Sí, sí También que te dé un buen futuro Exacto Que sea una persona Que está haciendo algo con su vida Que tiene unos planes de futuro Que quiere lo mismo que tú Que si sea una familia Casarse o no Estar de acuerdo en eso Creo que es muy importante Yo estoy de acuerdo con ellas La verdad Ok ¿Y por qué crees que, por ejemplo Un hombre que cumple Todos vuestros requisitos Cuando lo decís Nos atrae? Por ejemplo Tú dices No, me gusta un hombre Así, 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 así Y vuestro mejor amigo Cumple con todos esos estándares Y no estáis con él ¿Por qué crees? Porque al final No sé Yo No sé Por ejemplo Ya mi mejor amigo No lo vería como Para tener una pareja Lo quiero mucho Pero no de esa manera ¿Consideras que a lo mejor Lo que es poco atractivo Es tener que enseñar Ser un hombre a un hombre En este caso Por ejemplo Que le tengas que Decir lo que tú quieres De un hombre Y que un hombre Quiera cumplir eso Es que está No siendo auténtico Con él mismo Con lo cual está Siendo para ti No para él mismo Porque al final Es lo que vemos siempre El típico sim Que dice No, yo es que quiero Bueno, la mujer le dice Yo quiero un hombre así Y es el primero que ser El primero que deja de ser él Para complacerte a ti Creo que eso es un problema Que estamos viendo actualmente El tema de que el hombre Está dejando de ser él mismo No tiene autenticidad Porque busca complacer Al no sentirse validado Por él mismo Entonces normalmente Los amigos No buscan amistad Realmente Si eres una chica Medianamente atractiva Realmente ese hombre Va a buscar Querer tener algo contigo Entonces va a utilizar Todo lo que tú le dices A su conveniencia Para intentar acercarte Un poco más a ti Entonces realmente ¿Hasta qué punto Te crees Jota Que un hombre Quiere tener una amistad Realmente genuina o no Porque al final Se acercan por interés ¿Y hasta qué punto Las mujeres saben eso O se hacen Ignorantes de ello? Es un buen tema Yo no sé ¿Hasta qué punto Son conscientes De que sus amigos Crejaban matarile o no? No sé Los ojos ¿Sois conscientes? ¿Tu mejor amistad Tendría algo contigo? No ¿Quieres hacer la prueba? Sí Mándale un mensaje Por favor Y al final del programa Espero que le haya respondido ¿Quieres hacer la prueba? Sí ¿Te atreves a hacer la prueba? Yo sí Es 100% heterosexual No comento Sí, sí, sí Es 100% heterosexual Ok Vale Pues Vale Le dejamos el teléfono Y al final del programa Espero que tengamos una respuesta Ayer hice esta prueba De que nos sentamos juntos De que tenemos un grupo de amigas De toda la vida Puede que en un futuro Sí que esa persona Se siente atraída por mí Pero al habernos criado juntos Me ha pasado Y que luego Se sienten atraídos Pero en primera instancia Como nos hemos conocido y todo Ni no ha sido amigo Por mí Por atracción Sino por el paso de los años Ok Pero ponte en el caso Imagínate Tú tienes ahora una pareja Y tu pareja sabe Que tienes un mejor amigo Que te has criado Pues en clase y tal Y empieza a tener interés Tú serías capaz Por darle el puesto A tu pareja De dejar ese amigo de lado Aunque hayas pasado Muchas vivencias Y de golpe Ese hombre Pues tío Ha enamorado de ti Porque el hombre Esto es una realidad Se enamora Desde compartir sus emociones Desde hablar de él Desde profundizar Porque eso es lo que genera La dinámica de amigos El hombre se abre Y cuando se abre Es cuando está vulnerable La mujer se enamora En la intimidad Es su mayor punto de vulnerabilidad En el sexo Exacto Entonces cuando un hombre Es amigo tuyo Hay esos espacios Esos contextos Para que se enamore Entonces si tú tienes ahora Una pareja Y tienes un amigo Que quiere algo contigo Tú estarías con ese amigo Sabiendo que no es genuino Yo Básicamente Para resumir la pregunta Que yo soy el rey De la sintetización ¿Consideras respetuoso Contener e ir a cenar Y seguir manteniendo Una relación de amistad Con un hombre Que sabes que Si le abres la puerta Tendría sexo contigo Teniendo pareja ¿Lo consideras respetuoso? No, pero yo sé que Mi mejor amigo Que tengo hoy en día No No Otra que quiere probar suerte Que yo lo veo una vez Lo veo una vez Cada un mes Hablo con él cada tanto No es un amigo De ir todos los días A su casa Eso es distinto Vale, muy bien Tú que lo has escrito Que lo escribo No lo he escrito Mira, yo Y tú también Coge el teléfono Vamos a hacer una pequeña prueba Espero Espero Ay, se rompió el teléfono Mira Vamos a hacer una pequeña prueba Dile Oye ¿Tu amigo sabe Le gusta la fiesta? ¿Cómo es más o menos? Para saber por dónde Entrarme Sí, sale Pero tampoco mucho Vale, pero M es un hombre Que le gustan las mujeres De verdad Sí 100% Y dile Oye Me apetece tener algo De Mambo No sé cómo Tú te entiendes con él Me apetece tener algo Y le diga Tengo casa sola esta noche Pero no Tengo casa sola esta noche Y directa pero no directa Porque si no se percata ¿Te apetece Te apetecería venir a ver Una peli conmigo o algo? Pero estoy un poco Claro Es que es algo que puedes hacer Con tu mejor amigo Claro Es que ¿Qué? Sí Es que ¿Qué betonidas hay en España? No, yo con mi mejor amigo A mí me he invitado Una pibada de Netflix en casa Y es para luego Contarme las penas Y yo digo ¿Qué cojones ha pasado? El universo se ha desalineado Han muerto civilizaciones Al otro lado De la galaxia Pero es que al igual Que lo haces con tu mejor amiga Yo creo ¿Mi mejor amiga? Yo opino igual Yo he estado con mi mejor amigo En casa Dormiendo juntitos Sí La pasada me he quedado En su casa Pero tú te cambias Delante de tu mejor amigo ¿Bien? No ¿Desnuda? ¿De la tu amiga? Yo me he cambiado Delante de amigos Pues sí también Vaya guayas se hicieron luego Ay no Y me quedé dormidito Tránsula y ya está Yo mira Tenía un mejor amigo así Y no acabamos siendo Mejor amigo Acabamos liado Porque al final Claro Ese mejor amigo sí Pero lo que tengo hoy en día Nunca he dormido con él Nunca he ido a su casa Nunca nada en la vida Pero te liaste con él ¿No? No, no, no Tu mejor amigo de hoy en día No Ha sido a su casa No, nunca he ido a su casa Pero han llevado ¿Y con tu antiguo mejor amigo? Mi mejor amigo sí Acabamos Pero una pregunta ¿Con tu antiguo mejor amigo Te liaste? Sí Pero con el de hoy en día No Si le escribes un mensaje A lo mejor Él pensará que puede ocurrir Me trata como un hombre Literalmente No más Tú dile que tienes casa sola Para ver Netflix esta noche Vamos Es que el punto aquí Es la confusión De la diferencia entre hombre y mujer En una amistad Que eso puede conllevar Aquí en una relación Hablo en catalán ¿Y con él? Entonces ¿Sí? Hablo en catalán ¿Por qué me pides permiso? Entonces Sabiendo esto Volviendo al punto ¿Tú por ejemplo Consideras que ese respeto Que con tu pareja Tiene su mejor amigo Que quiere con ti ¿Descartarías esa amistad Con tal de mantener El respeto a tu pareja O no? Tu por ejemplo Yo creo que si mi pareja Me dice eso Es que no me respeta a mí ¿No te respeta el por qué? Porque tiene A mí me pasó Con mi ex Que yo antes de empezar Le dije Mira que sepas Que esta persona Es mi amigo Ha pasado X cosa entre nosotros Pero somos amigos Y él lo tuvo que aceptar Menudo betónidas Y lo aceptó Y no hubo ningún problema Pero había estado Con tu mejor amigo Pero aponte el caso Claro Porque lo entiendo Vamos a hacer aquí El diario de Patricia Versión podcast Y hoy en el temar Valencia Ah Él quería decir algo Creo Sí pero no sé Dilo 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 Cuéntale la historia Porque me explica Nada Yo ¿Qué pasó con tu amigo? Yo Mi amigo Me lié con él Antes de ser amigos Y luego nos hicimos amigos Ajá Y yo cuando empecé Con mi ex Lo dije Mira Este es mi mejor amigo Que sepas Que pasó esto No quiero que te entieres Por otra persona Pero lo tienes que saber Y me dijo Vale No pasa nada Tú por ejemplo Imagínate que Tu novio Tiene una mejor amiga Que básicamente Tenía intimidad Durante mucho tiempo Y al mismo ¿Tú estarías Augusta Sabiendo que tu novio Tiene una amiga Que quiere con él? Si es sincera No ¿Crees? Entonces Por esta misma ley de tres O sea Si el novio No está tranquilo Porque sabe Cómo somos los hombres Que el hombre Es directo La mujer indirecta Por esa ley El hombre va a buscar Ceder Va a buscar Tambalear tus Límites ¿Tú ves que es una falta De respeto a lo mejor? Que tu novio Quiera eso Lo que pasa es que yo creo Que la mujer Es más rebuscada En ese sentido Y a ella le da igual Que él tenga pareja En cambio un amigo No intentaría contigo Mientras tienes pareja ¿Qué? Es mi opinión Pero cuando lo deje Un hombre paciente Ah sí Ahí atacan todos No tenéis amigos Tenéis buitres Pacientes Revolucionados Tengo amigos Yo tengo muchos amigos Unos han intentado conmigo Otros no Yo os digo que os harían matariles Si le dais la oportunidad Yo creo que no No porque también juegan cuenta Que hay hombres Que se fijan mucho En las actitudes Yo no digo Quizá un aborde Pero quizás un tío No se sienta atraído Por mis actitudes Es que un hombre No tiene que ¿Ves? Error Estáis confundiendo El nivel de atracción Que puedan sentir los hombres Hacia las mujeres Con el vuestro Un hombre puede ser Una choni Barrio Bajera Que si Estás muy buena A lo mejor Te da un rapapolvo Así el hombre promedio Te da un rapapolvo Aunque tengas voz de camionero Aunque seas Aunque seas horrible En tu No Pero Quiero que lo sepáis Si eres guapa Físicamente Un hombre es capaz De tener relaciones contigo Ya está No tiene que involucrar Nada de emociones Por eso nosotros El sexo no nos enamora Nosotros no nos enamoran Otras cosas Como he dicho antes Nos enamora más bien El tema más emocional Porque no solemos Tenerlo con muchas personas Un hombre que se abre Constantemente con su amiga tal Es probable que acaba Desarrollando un cierto vínculo Con ella amoroso Aunque ella no lo sienta así Porque para vosotros Es super día a día Vosotros ¿Cómo relacionáis entre vosotros? ¿Os contáis vuestras emociones? ¿Os contáis cómo te sientes hoy? ¿Cómo te hizo sentir el otro? Ayer en la fiesta Este tío en la inmedia Nosotros ¿Qué tal estás tío? Bien ¿Y tú? Bien Fenomenal Y te tiras 8 horas pescando así Sí Pero yo como me ha parado Y me he hablado de chicos Con los que estoy Para que él me aconseje Me ha aconsejado Y al revés también Ha sido así Ese hombre te está aconsejando Y te está diciendo Tienes que buscar un hombre así Un hombre así Un hombre tal Y en lo que está pensando por dentro Es ese hombre soy No porque me ha dicho Este chico me gusta mucho para ti No sé qué Así Entonces no No había sentido No sé Me parece Me parece un tanto extraño También tenéis unas edades En las que no os dais cuenta De estas cosas Yo creo O sea perdona que lo diga Pero cuando Se acaba notando Con un paso del tiempo Que Si hay oportunidad De tener relaciones sexuales El amigo generalmente Las coge Puede ser Entonces Es verdad A lo mejor él no tiene la intención De me la quiero cepillar Estoy jugando un juego a largo plazo Pero si tú le abres la puerta Medianamente a esa posibilidad La agarra Por lo tanto no creo En esa amistad genuina Entre hombres y mujeres Y aquí lo que estamos hablando es Ella ha dicho una cosa antes Que me parece Una hipocresía bastante general En las mujeres A día de hoy Os incomodan Cosas Claro De vuestros novios Que vosotros les exigís A vuestros novios Que acepten en vosotras A ella le incomodaría Que su novio Se rodease de mujeres Que quisiesen con él Pero al mismo tiempo Le exige al novio Que se tiene que aguantar Que ella Esté rodeada de hombres Que quieren con ella O que hayan tenido Algo con ella Entonces ¿No os dais cuenta? ¿No os parece un tanto curioso? ¿No es un poco hipócrita? Ah, pues responde Sí o no ¿Os lo parece o no? Sí Entonces ¿Qué hacemos? Entonces Vamos a diseñar ¿No? Porque al final Vamos a ponerle dirección Veo que podemos Encontrar un punto En tema de dinámicas De pareja Por ejemplo Pasa mucho ¿No? El hombre Tiene unos estándares Racionales Objetivos Funcionales Y la mujer Unos emocionales ¿No? Entonces Aquí vemos Como lo que tú has dicho No Yo no Pero tú sí En eso Vamos a entrar un poco ahí Para determinar Qué tipo de estándares En una relación Tienen que ser Para que sean totalmente Funcional Ante la era moderna Ante la era Donde las mujeres Buscan validación Los hombres De alguna cierta forma No tienen cierto respeto Hacia ellos mismos Pero vamos a empezar A definir este tipo De estándares Para que sean funcionales Las relaciones Yo el primer punto Que quería defender Es el tema de la fiesta Tenemos que entender Que cuando una mujer Y un hombre Están en una relación La mujer tiene que Cohibirse Y el hombre también De ciertas cosas Tenemos que Cambiar el foco Donde estamos No al mismo nivel Jan Pero yo te hago bien O sea yo Estoy completamente de acuerdo Contigo Suscribo cada palabra Pero no al mismo nivel No es lo mismo Que un hombre salga En un momento Al que una mujer salga No es lo mismo ¿Por qué? Porque Es muy sencillo de entender Tú cuando ligas ¿Sueles ser tú La que vas a poner Los hombres O los hombres Van porque eres Una chica guapa Eres una chica guapa Te lo reconozco ¿Vale? ¿A qué te entran Hombres de fiestas? Sí Pero yo he entrado Alguna vez también Vale Bueno ¿Porcentaje? ¿Porcentualmente hablando? No Yo sí Vale Vamos No hablemos No hablemos de la excepción Un día que llevas Con una copita de más Y te sentías valiente Y no tenías miedo Al rechazo La mayoría de las veces Soledís tirar en directa Es un milanita ¿Cierto? Sí ¿Cierto? ¿No? Tú estás ligando De manera pasiva Los hombres se te acercan El hombre ligado De manera activa Es el hombre El que va Por tanto El equivalente sería Que el hombre entrase O hablase con varias mujeres Aunque no tenga intención De nada Pero se pone a hablar Con varias mujeres ¿Eso te gustaría Que tus chicos Salís a la fiesta Y se pusiese a hablar Con mujeres? No Pero ahí es cuando Yo creo que tengo La confianza con mi pareja De saber Quién no lo va a hacer Igual que él tiene La confianza De que si un tío Me viene a hablar Como tú dices Es el tío El que va a hablar A la mujer ¿No? Y yo soy la que tiene El poder de decisión De rechazarlo Si me viene a hablar Un tío Yo estoy de fiesta La de veces Que lo he hecho De decir No lo siento O no, no me apetece Pero te expones Cierto Claro Al salir de fiesta Te expones Cierto Es como no subir Ninguna foto En redes sociales No, no De fiesta Porque también me expongo Yo lo de las fotos Es un tema Que podemos pasar Justo inmediatamente después Pero yo lo comparo Con una comparación Que ya he repetido Pero se vuelve a repetir Aquí otra vez Imagínate Que tienes ¿Cuál es tu coche De tus sueños? ¿Cuál es el coche De vuestro sueño? Cochad ¿Qué más te gusta? Tipo Jeep Pero hombre Vale, bueno Tienes tu Jeep Vale Increíble Mejor sistema de seguridad De la historia Imposible que te lo roben Vale, imposible Vale Sabes que no hay manera De que te roben tu Jeep Pero tú lo dejarías En el Raval Por la noche Sabiendo que pueden intentar Robártelo ¿O lo prefieres dejar En un garaje Resguardado? Pero mi pareja No va a ser un coche Mi pareja No, no, no El coche eres tú O sea ¿Me comparas con Algo material? Es una analogía No estoy comparando A una mujer con un coche Es una analogía Para hacer entender un punto No es lo que O sea No estoy diciendo Que las mujeres sean coches Pero al mismo tiempo Es algo Tú valoras mucho A tu mujer Sabes que muchos hombres Van a intentar Entrarla en un círculo De fiesta Me parece que es De ver de la mujer Decir Esto no es tolerable Porque estoy exponiéndome A una situación En la cual Incomodo a mi pareja Y si es un hombre Medianamente ¿Os gustan los hombres masculinos? Sí, sí ¿Os gustan los hombres masculinos? Que en cierto sentido Sean territoriales ¿Verdad? Un poquito Pero que nos hace Celoso ¿Pero es que ¿Qué es celoso? Eso Eso es privarme De mis libertades Por el gusto Y tú eres inseguro Si piensas así Yo creo No Soy un tío demasiado seguro Tan seguro que digo esto Siendo muy polémico Pero entonces has de confiar En tu pareja Porque si sale Confío en las actitudes De mi pareja No es lo que ella me diga Pero que una persona le entre No significa que tu pareja Le vaya a hacer caso Pero para qué Dime que tiene de positivo Aparte ya Vamos a entrar en todo lo Nocivo que es el mundo de la noche Vale Es una puta mierda Sí, sí Es Entonces ¿Para qué Teniendo pareja Si a tu pareja le incomoda Te expones a un lugar En el cual Hombre se te van a acercar Lo único que hay es Alcohol Hedonismo Y socialismo Yo he salido de fiesta Teniendo pareja Y no he hecho nada Al igual que mi pareja Bueno, mi pareja Lo hacía también Creo que Está bien O sea Es que no hay nada en contra Yo he puesto a prueba A una cosa Y yo Nosotros siempre decíamos Vale, salimos el mismo día Cada uno con sus amigos Y luego volvemos juntos Y él hablaba con más chicas Durante la noche Que yo con chicos A él le venían más chicas a hablar Que a mis chicos Porque yo ya los miraba Con una cara Que no se me acercaban Bueno, no venían Yo ya los miraba mal Como diciendo Yo no estoy diciendo Que el hombre debe salir de fiesta Por eso estoy diciendo Que tiene más Como cierto tipo de Derecho Que la mujer No derecho Menor riesgo Es que es menos riesgo Es menos riesgoso Pero ahí estás dándome la razón Entonces Porque Porque eres inseguro Entonces Si tú no quieres que tu mujer Se exponga de cierta manera Porque tienes miedo De que el primer hombre que pase Te la robe O te la mire O no sé Si no se daría igual No es un tema De inseguridad Es un tema de estándares Es un tema De que sé lo que valgo Es un tema De que me quiero muchísimo A mí mismo Como para Socavar dichos estándares Para complacer a la mujer que tengo Tengo plena confianza En encontrar a la mujer Que cumpla con dichos estándares Y en la fiesta No es uno de ellos Pero también es un tema De cuidar De verdad Porque al final Por ejemplo Las infidelidades También hay ciertas cosas Que no se consideran infidelidades Que lo son totalmente Por ejemplo La búsqueda de validación El hablar de forma coqueta Muchas personas Lo consideran como tal Pero sí Es una falta de respeto Cuando tú valoras algo Tienes que cuidarlo Hasta el más mínimo detalle Entonces estamos hablando De esos aspectos Donde la gente Nos está echando por ser inseguros Cuando buscamos maximizar El cuidado de esa relación Que evitemos todo tipo De riesgo potencial Porque al fin y al cabo Pues obviamente Un hombre te conoce Lo rechazas Pero sabe tu Instagram Tiene una amiga en común Luego te sigue a ti Entonces son amenazas potenciales Eso es lo que buscamos Tener en cuenta Reducir el riesgo Reducir el riesgo ¿Qué es lo más valioso Que existe en el mundo? Imposible de recuperar El tiempo Exacto Total Entonces yo Como considero mi tiempo Extremadamente valioso Y si salgo con una chica Y digo Ainara tú eres mi Exacto Vale Yo lo que no quiero Es perder el tiempo Total Entonces como quiero Que Ainara O Justina Marta O la chica con la que yo esté Sea la madre de mis hijos Lo que intento es Reducir al máximo el riesgo Como muy bien ha dicho él Entonces ¿La fiesta es un riesgo? La respuesta es sí Y voy a haceros una pregunta Esto es muy polémico Nunca os lo he dicho todavía Decidme que no os volvéis Muchísimo más De pierna suelta Cuando vais borrachas Por favor Decidme que eso es mentira No, no es mentira ¿No? Es mentira, miento Pero yo si tengo pareja No haría nada con eso Por mucho que vaya doblada Claro, tienes razón Vale Entonces pretendéis que yo Os deje borrachas ¿Vale? O sea, yo os dejo Pero también os dejo solteras O sea, es de eso Yo no impongo aquí nada a nadie Yo no cojo Y voy a la fiesta en una dispoca Y te cojo Y te cojo Y te voy al coche No me parece mega tóxica Yo solo digo Te vas tú solito al coche Te vas tú solito al coche Y ya está Que es lo que estoy diciendo Me voy solito al coche Y luego ya Luego no me llames mañana ¿Qué tal? Chucky Pues perfecto Has priorizado El placer de la noche El emborracharte Por encima de mí Pero eso ¿Pretendéis imaginar La lógica Más, 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 más Digamos Hueca De Un hombre es inseguro Por no querer Es una mujer Tome una sustancia Que le hace más propensa A comportarse de forma promiscua Rodeada de hombres Que se la metería Nada más mínimo oportunidad Te estás equivocando No Es literalmente eso ¿Y el hombre con alcohol? Hombre con alcohol En el cuerpo El cuerpo también es más Tiene más testosterona Evidentemente Evidentemente Todo esto tampoco Tú no salgas ni una noche Con pareja Es que yo no salgo mucho De fiesta Eso es Yo tampoco Pero si Cuando salgo con mis amigas Voy a salir Vale, pues hazlo soltera Y todo esto tampoco Pero si quieres hacerlo con pareja Pero todas las parejas Nunca les ha molestado Que salga de fiesta Y ellos también Han salido de fiesta Y yo sin problema ¿Y por eso son tus ex? Claro Porque van huyendo No tiene nada que ver Como amigas que salen No tiene nada que ver Nada Yo estimo Muy bien ¿Cuánto valoraste? Si tú no valoras tu tiempo No priorizas la calidad De tus estándares Va muy relacionado Con la autoestima Si un hombre Que no tiene estándares Primeramente No va a ser muy territorial Que digamos Entonces no va a ser tan atractivo Si no es tan atractivo Tampoco va a tener tantas ambiciones Cuando has visto por ejemplo Un hombre que no tiene Estos tipos de estándares Que sea hiper éxitos Rico No existen Obviamente Si sims Y luego entran en depresiones Luego entran en ansiedades Y no funcionan No son funcionales en la vida Porque como bien dicen Jota Es la calidad de tu tiempo ¿Cuánto quieres Preservar ese tiempo Que no se vaya a la basura? Entonces tienes que estar muy seguro De tus estándares Que eso maximice La calidad del tiempo De la relación Y maximice Las posibilidades De éxito De la misma ¿Cuántos hombres hay que con nosotros? ¿Tú quieres ser padre? ¿Yan? Sí ¿Vale? Yo quiero ser padre ¿Cuántos muchachos quieres? ¿Tres padres? Eh... Dos Dos Yo quiero ser padre Yo cuatro Yo quiero mucho Muchos hijos Entonces coño Quiero que mi pareja Sea la mejor madre posible Y la mejor esposa posible para mí Pues si yo me voy a encargar De mi rol Pero me ha olvidado Pero también Pido a la mujer Que para estar con un hombre Enfocado a la familia Hay ciertos requisitos Y le digo Que todos los hombres Tienen ciertos requisitos Porque las mujeres Como tenéis A 80 sin paso Que os dicen Sí, mi amor Sí, yo hago lo que tú quieras Ya Besos por donde pisar Os pensáis Que los hombres Que os resulten atractivos No tienen estándares Pero eso es un error Si nos tenemos Y cada vez Los vamos a tener más ¿Queréis ser madres vosotras? Sí ¿Qué tipo de madres? Pris Es importante decir esto A ver Oh Yo quiero criar a mis hijos Igual que mi madre Me ha criado a mí Y a mi hermano Muy interesante Poder estar en casa Al menos Cuando el niño Es muy pequeño Contra Eso cambia O sea A mí me gustaría Mantener mi trabajo Quizás los primeros meses Criar a mi hijo Pero si estoy en la posición O yo por ejemplo En mi trabajo Quiero ser exitosa Quizás para llegar a ese éxito Tengo que prescindir De mi tiempo con mi hijo Porque a ese día de mañana Tengo un hijo Y prefiero quedarme en casa No lo sé a día de hoy Eso es lo que seguramente te ocurra Porque es lo que nos ocurre A casi todas las mujeres Una vez tienen un niño Depende No, no, no Me suele ocurrir a casi todas O sea Es un tema que está bastante generalizado En el cuerpo de la mujer Una vez tiene un hijo Tiene un proceso hormonal En el cual lo que quiere es Cuidarlo Y darle de comer Porque al fin y al cabo El niño Imagínate Vamos a volver a la etología La etología es el estudio Que se encarga de Analizar los comportamientos De los animales En su ambiente natural Nosotros somos animales Vamos a nuestro ambiente natural Volvemos a la época De las cavernas ¿Vale? Hombres se comportarían De una forma Mujeres se comportarían De otra Vosotros estáis En este mundo Si nos centramos En el punto meramente biológico Para traer vida Y cuidarla En sus primeros años de vida Podéis amamantar a un niño Hasta que tenga los años Hasta que le empiecen a crecer los dientes Y puede empezar a comer algo sólido Entonces Tu cuerpo está preparado Para estar con tu hijo De hecho es antinatural Dejar al hijo A los cinco meses A cargo de otra mujer No os sentís cómodas con eso Y de hecho Cuando Las mujeres se casan con hombres Que no tienen la capacidad De proveer Por ejemplo A día de hoy Con cómo está la economía No culpo a los hombres Muchísimo menos de esto Hay cada vez que menos Y empiezan a decir Pero es que yo no quiero esto Yo esto no es lo que quiero Y empiezan a estar Y entran en un conflicto Con su propia naturaleza Y a quién culpan Al huevón que tienen al lado Porque nadie explica Estas cosas Yo creo que como mujer Pues está bien Quedarte en casa Ser Bueno Ser ama de casa Toda tu vida Pero también está bien Tener la oportunidad De decisión De en un futuro Retomar Hay nada Creo que aquí nadie Está criticando eso Por eso Yo creo que cada día Es más difícil El poder quedarse en casa Con los hijos Exacto Ese es el problema Quien antes ¿Quién educaba a los hijos? Antes ¿Quién educaba los valores? La familia en general Pero que la madre Era el núcleo del hogar Sí ¿Vale? El hombre construía una casa La mujer te hacía un hogar La mujer era la que se encargaba De dar valores Al principio Que hoy en día Ya esos valores Y esos principios Se están perdiendo Estamos todos de acuerdo En esta sociedad Apenas tiene valores Y tiene principios Porque esos valores Y esos principios Ya no los da la familia Los da el Estado Sí Porque te quitan De los brazos de tu madre Lo más pronto posible Y te ponen En los brazos De un cuidado social Entonces Vamos a reivindicar ¿No creéis que el rol De la madre Debería ser glorificado? Y no Défenes Claro Como es a día de hoy Ah Eres una ama de casa ¿Qué hace el feminismo? Con las amas de casa ¿Qué hace el feminismo Con una mujer Que está enfocada En la familia? ¿Qué quiere ser madre? La ensalza Le da alas Dice Go girl Do Haz lo que quieras Eres una maquina Eres una sierva Del patriarcado Lesbianismo político Eso es A día de hoy Entonces Esa es nuestra guerra Nosotros no somos los malos Estamos intentando Echar un capote A las mujeres Yo creo que tienes A mí con esto Estoy totalmente de acuerdo Porque al final Para ser padre y madre Tienes que ser un ejemplo así Cuando eres un ejemplo así Tienes que tener unos valores Unas virtudes Unos hábitos Entonces Cuando tú pones la perspectiva En ser madre En ser padre Tienes que cuidar muy bien Las acciones que haces ahora Por ejemplo En OnlyFans Ahora Según la gente Lo normaliza Porque tenemos carencia De propósito Cuando tú tienes un propósito Como este Tienes que ser un ejemplo A seguir Y tienes que curtirte Mejorar como hombre En tu masculinidad Y en tu femeninidad Como mujer Entonces lo que está haciendo El feminismo Y lo que estamos viendo Es buscar la desunión Buscar que eso sea dispensable Que no sea necesario Entonces ahí carecemos De un propósito Muy 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 grande Entonces nos empezamos A absorber Por nuestro ego Por nuestros pases Por lo que es superficial Entonces carecemos De valores Carecemos de autoestima Cuando no hay un propósito Entonces es lo que estamos Intentando defender Porque al final Esto es lo que lleva al declive Mira quería abrir un melón Ya que estoy ahí Mi hueco Quería que habláramos Antes hemos hablado De las relaciones de pareja Hombres y mujeres Quiero abrir el melón De ¿Crees que existe Una relación entre Hombre y mujer? Y si es Que sí o que no En el caso El hombre tiene normalmente La tendencia a enamorarse ¿No? De la mujer Sí Quiero un poco Que abrir este melón Y dejaroslo Y a ver qué es lo que Relación de amistad ¿No? Sí Es que La relación entre Hombre y mujer De amistad Sí De amistad Correcto Sí 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 Claro que es esto Yo no es uno de ellos Sí Y que al final El hombre Tiende a enamorarse De esa mujer Por eso digo Sí que veis En la relación Pura Entre hombre y mujer Yo creo que la mujer Cree Inocentemente Al principio De experimentar Lo que es Estar con un hombre Por ejemplo La mujer sí que puede Tener un interés En querer Tener una amistad Pero cuando se da cuenta De que el hombre no Tiene que poner ahí Un límite y sea realista Yo considero que La mujer sí Pero el hombre Nunca va a tener Los mismos mecanismos De atracción Que una mujer Al final la mujer Pues se enamora De ciertos atributos Y el hombre Como dice bien Jota Es el tema del físico Para sentir la atracción Más superficial En el momento En el cual Esa relación No tiene El mismo sentido El mismo sentido Para los dos No es genuino Y es una mentira Entonces yo creo Que aquí hemos De profundizar un poco En cómo se enamora El hombre En este proceso Cuando está con una mujer Y cómo se enamora Con la mujer Yo creo que Puede existir también Por parte del hombre Pero voy a mentir Estoy completamente De acuerdo contigo Ya no te estoy Contraiciendo Ni mucho menos Pero creo que El hombre No se sienta traído Por la mujer Es la mujer La que se sienta traída Entonces yo lo que entiendo Es que si una mujer Es guapa No tiene amigos Amigos Pero si es fea Exacto Porque al final Es lo que dice Jota Cuando un hombre Y durante poco tiempo Tampoco dura mucho Claro Al final en este caso Como dice Jota Cuando el hombre Está con una amistad Con una mujer Que pues También depende del hombre Porque si eres muy Tienes cierta polaridad masculina Pues también busca Ciertas cosas En la amistad Como la conquista El reto El negocio Entonces una mujer Normalmente no tendrá Esa tendencia masculina Será más femenina Entonces normalmente Es una mujer Que no es atractiva Un hombre puede tener Cierto compañerismo Sin involucrar emociones Pero va a durar Como poco tiempo Y al final Ella va a enamorarse De ese hombre Pues por lo que decimos Por actitudes No sims Que es el liderazgo O digo La independencia El que es un hombre No sé hasta qué punto Atractivo Porque normalmente Cuando sueles compartir Mucha convivencia femenina Tu energía masculina Está un poco Deteriorada Pues si estás En esos entornos Por ejemplo Si has creado Con cero energía masculina Sin padre Pues tienes que Trabajar en esa energía Entonces no sabías Hasta qué punto Tú por ejemplo Dirías Que eso te interfiere En buscar la amistad Entre si eres un hombre Con mujeres Yo es que no Yo me llevo bien Con dos chicas Concretamente Son muy amigas mías Pero sí que hay límites Que no Que no, que no Que no son mis hermanos O sea No son claros Hay una Es una pequeña barrera ahí Que impide que sea La amistad pura Que yo tengo Por ejemplo Con mi amigo Nacho Con mi amigo Sedar Con mi amigo Félix Con muchos amigos míos Que tengo Con los que puedo compartir Muchísimas más cosas Creo que no existe pura Pura, pura no Y mira que quiero un montón A Sevilla, Silvia Pero es que Ahí, o sea Lo estoy pensando Es un debate Que yo tengo interno Porque coño Las quiero muchísimo Ahora bien ¿Es probable que algún día Si se te dice A cualquier cosa Yo estoy soltero Pueda acusar algo? La respuesta es sí Y me la ha hecho Esta pregunta muchas veces Yo eso lo he dicho O sea que ya Yo soy honesto siempre Ya creo que Se puede acusar de muchas cosas Pero no de No decir lo que pienso Entonces Responder la pregunta Yo creo que no Se puede Una amistad pura Yo creo que el problema Lo tiene el hombre Que no se sabe controlar Eso es independiente Vamos aquí Para que dos Para bailar un tango Por tanto Para que la amistad Sea tal Los dos tienen que estar de acuerdo Si el problema es el hombre O no No es lo que estamos hablando Te lo puedo llegar a comprar Yo he vivido las dos cosas He tenido amigos Que han querido matar a Dile Y hay otros que no He tenido otros amigos Que de verdad Oye Habéis escrito No es que No sé qué Sí, sí Me han contestado ¿Me han contestado? Sí Pues ya Pero ¿qué le has dicho antes? Yo le he dicho Que tengo casa sola hoy Que si vemos una peli Él me ha dicho Que ha acabado por la noche Pero que si quiere Que va bien un ratito Pero esto hay que sacarle Un poquito más de Dale el móvil Que escriba él Yo si le quieres escribir Es que no sé qué decirle tampoco ¿Qué le ponemos? Pero es que claro Yo haría este plan Estoy con Algo así como Subir pero directamente A lo último Me apetece el mismo Pero es que se va a pensar Que él está Y va a hacer Por ejemplo Netflix Es un poco triste Me apetece O me duele la espalda Un masaje Escríbelo Escríbelo Ya tiene el labio Ya Entonces el labio Venga Estoy haciendo de mujer A ver Es muy descalibrado Con este amigo En el que me duele la espalda No Tengo mucha confianza Con él Tú díselo Porque la espalda Va Te duele un masaje Vale Se va a reír Escríbelo Y luego veo A ver si Justina Tengo que escribir A tu mejor amigo No Ya lo sabes Se ha trabajado Además ¿Y tú? No te hay que decirme Dile Que tengo una casa sola Nunca le había ido Ni a la casa Ni a la avenida Pues ya está Ya está Ahí Claro Él sí que ha venido A mi casa Y conocí a mi familia Es que Es que con Dios Escúchalo Te tienes que traducir Al castellano No me voy a escribir Así No ha sido Demasiado Magia ¿Qué le digo a ti? Yo no entiendo eso A ver Tengo casa sola Tengo casa sola Hoy ¿Quieres ver una peli? Dale 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 Pues tu finito Vas a ver Ya está Le he puesto Que me duele mucho La espalda Y que quería un masaje Es que vas a ver Que Bueno Y si creo que te pena Vale Que me paso un ratito Ya sabes que te haría matar No Es que no tira No claro Tú Te esperas en frente Y te voy a hacer así Me dice Tú vas a lo que vas Chica Pues ya está Ya está Lo pillo Si me das 30 minutos O así voy No Llegamos comprobados Vamos a hacer un poco más Señores Habéis visto Desmentido Ala Ala Que está en shock Que no se lo pensaba Claro que no Jatamos a esto Y le ponemos Claro No no Algún problema Eso Bueno Algún problema Pero no te gusta Toma con amigo Porque podría ser una oportunidad Para ti también No no La quiero mucho Pero no Está acabando la fiesta Me parece Creando relaciones en novia El tista este dirá Señores Creando relaciones en novia Gracias Yo lo he leído Está aquí Relación patrocinada Si está preparando Dice que no Dice que no No jodes Pero Algún problema no Te has quedado loca Voy a darte un masaje No te preocupes Ay señores Momento épico Tú Tienes un momentazo Aquí Que lo sepan Yo le pondría Final feliz Venga Vale Happy ending Pues dejadla No es mal que no has dicho el nombre Ni nada Porque así está No menos Yo creo que ahí es cuando Tú tienes que decidir Si sigues la mitad Por esto de largo Sabiéndolo O si O si Vale ahora repito la pregunta Existe la relación Ha dicho eso Ha dicho Está totalmente Así está Básicamente Hoy Acabo de ser respiriada Lo peor es que Media hora va a estar el amigo Picando la puerta No 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 Es que me digo yo ahora Enviaron una foto Ahí se ha quedado Ahora he visto Oye Hostia pobrecita No te digas que era Pobrecito Pobre chaval Ahora tienes que cumplir Enviaron una foto A Marta le damos permiso Para que se vaya Media hora Qué dureza En media hora no En media hora no En dos Yo voy de trabajo Dile Dile que tiene que ser después del trabajo Claro Yo le te llamo más tarde Es cuatro de la mañana En media hora ganado Que no puedo Tengo furor Qué increíble señores Qué increíble Alejato Ahora ya está nerviosísima Vas a ver Ojo Segunda respuesta Pues estabas 100% segura Yo sí Ya sé que no me ha tocado Con un paro subido Pero es que no A mí tampoco Pero tú qué pensabas Claro porque decías Nada Yo Qué pensabas que te iba a responder Que te estaba vacilando Claro Pero es que si te responde Que te estaba vacilando No valida el punto O sea Yo pensaba que me iba a decir Que sí a lo de la peli Pero no Claro que el chaval Tenía planes por la noche Y te ha dicho que en 30 minutos Y lo cárcelo Estaba haciendo cualquier cosa Y ha dicho ¿Qué? Una polla Ya me pongo las botas de Martita ¿Qué? Te gustó ¿Qué dice? Nada me dice De Me ha dicho que el saldrá esta noche Le ha dicho que dónde va Me ha dicho Pero solo un rato Y me dice Por el pueblo Y le digo Vas a Jarana Y me dice Bueno pero aquí lo importante Me ha dicho que sí Que no es ahora Y que viene Vale vale Ahora te llamo Y le llamo Y le dices tú cabrón Que estaba en un podcast Y me ha dejado un ridículo Literal Conclusión Que no existe Yo sigo pensando Que tengo amigos Que no querrían nada conmigo Llama a otro Yo también Vamos a seguir probando Vamos a ir tachando Yo tengo amigos que hago esto Y me dicen que no Que no Que no tan Te lo juro Sí ¿Tienen novia? No No ¿Y tienen sexo garantizado? En plan O sea que si quieren Tienen acceso Sí O sea son guapos Sí Pues puede ser que te digan que no Entonces no Pero si es un chaval Que no es el que moja Yo tengo uno así Que moja cuando puede O cuando quiere Cuando puede Se le avisa así Vamos Está diciendo Yo creo que no Porque es muy amigo ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? El mejor amigo Ya se ha fallado Has cogido tu mejor rafa Y te ha fallado Y aparte Te habías ido con algo suyo Sí Hala esto Primidia Salva 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 Aquí lo que se está intentando Hacer es demostrar Un punto El punto es Que si a vuestro amigo Le abrís la puerta Suele entrar Literal Pues no hay que abrir La puerta Yo ni lo compruebo Pues yo estoy de acuerdo Que yo no lo compruebo Y yo estoy de acuerdo contigo Ainara Falta ella Es que contesta muy tarde No me contesta Bueno pues sí Escúchame que ya verás Como nada más te contestas el mensaje Va a empezar a contestar rapidito Así que nada Punto demostrado Respondida la pregunta Vale Antes hemos hablado un poco De feminismo Justo cuando he cortado Quería preguntaros Que es lo que ¿Qué es el feminismo Para vosotros? Y qué es lo que opináis De cómo está la situación actualmente? Vale Yo creo que bueno Quizás el feminismo Hoy en día Se ha tergiversado un poco Pero el punto real Partiendo de la base Yo creo O lo que yo Pienso que es feminismo Es querer la equidad Entre una mujer No, no es de igualdad Es la equidad Tener las mismas posibilidades Y poder acceder A lo mismo Dentro de las posibilidades De cada uno Y eso es lo que yo opino Eso es un cáncer también ¿Qué es mío? La equidad ¿Por qué? Porque la equidad Nos conviene tampoco Buscáis equidad Como un buce libre ¿No? O sea Queremos un reparto equitativo En las plazas de policía No, esa es otra cosa Bueno Pero también Por ejemplo En los bares En el mundo de la hostelería ¿Conoceis personas Que trabajan en la hostelería? Yo Sí Vale Cuando llegan las cajas Los hombres Siempre Pues exacto Equidad Sería que los hombres Se llevase más dinero Porque Hacen un trabajo físico Que tú no desempeñas Yo siempre lo he pensado ¿Pero quién se lleva más propinas? Las mujeres Y luego no reciben más Ya Pero el punto siguiente Una cosa es la propina Que también Influye El trabajo de los hombres Para que Recibáis propina Y el que le hace Todo el trabajo físico En la hostelería Siempre son los hombres Y es que eso Ni se discute Con tanto feminismo Lo que está diciendo Me deberías de pagar más Por descargar el camión Pero yo creo que Los hombres hacen unas cosas Por ejemplo Descargan el camión Pero Las mujeres hacen otras cosas ¿No? Que no hagan los hombres Como por ejemplo No Pero mientras Hacen unas cosas Yo hago otras Entonces ¿Qué podrían hacer ellos también? Sí Pues porque no Sosturnáis Si somos equitativos Yo pienso que nos deberíamos turnar Vale Y eso sí que lo pienso Bueno pues al menos Es media ¿Ha contestado? Me ha dicho Surto a Una discoteca Jaja Paquete ¿Qué es eso? A mí hablo en español Cojones Salgo a El nombre de una discoteca Y luego me pone Jaja Paquete Que es como No sé Como tonta ¿Quieres que siga? Si quieres Hago en un juego Yo te digo Que si te lo mueves bien El cabrón cae Que no Eso decía Vamos a respillaros A base de Que es como Estos propios alcohol Tú crees Que va a caer De lo mismo Pero bueno Estábamos hablando De otro tema Si quieres Trabajamos aquí Porque ya con ese ejemplo Teníamos Sí Gracias Gracias Quieres no ponerte a prueba ¿No? Todo bien Bueno Estábamos hablando De feminismo Pues que no me parece En absoluto Que se deba de buscar Ningún tipo de equidad Ni nada Se debería de buscar La igualdad legal Y punto Igual eso también Se despolariza un montón A la mujer y al hombre Porque al final Nos neutraliza Nos desacentúa De lo que es Nuestro centro masculino Y ahí es del centro femenino Cuando intentamos ser iguales ¿En qué nos complementamos? En absolutamente nada Nosotros tenemos unas tendencias En la masculinidad A ser de determinada forma Y eso lo empleamos En el trabajo Igual En la mujer Buscar Desencasillarnos De donde somos más útiles Nos está haciendo Una sociedad menos funcional Entonces Por eso La equidad No está bien Enfocada En ningún caso ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho Estamos complementándonos De una forma Funcional En nuestro mayor poder Que es ser hombres Y en nuestro mayor poder Que es ser mujeres Y las mujeres Entonces Todo esto es una ingeniería social Pues para A las mujeres Quitarles de su centro Y sobre todo Confundirlas Y a los hombres lo mismo Al final los hombres Ahora están Más pushys que nunca Y las mujeres Intentando ser hombres Y se sienten orgullosas Por ser igual que un hombre That Poco es lo que ¿A qué es lo que consideráis Que los hombres Consideramos atractivos En las mujeres? Me parece muy importante Yes Que seamos exclusivas Femeninas Continuada Hay más cosas No sé No sé Delicada No sé Dedicada Delicada Supongo Y dedicada También Hay un factor Súper importante Y es que Deje guiar ¿Qué se dé? Deje guiar Me gusta también Sí Cierto Que nos necesite Sí Que no demos Mucha pelea Bien Bien Joder Usted es increíble Pero habéis descrito A la mujer perfecta Y se os olvidar Es atractiva Un poco Es muy importante Que decirnos a traer Puedes tener todo eso Que va a ser complicado Entonces Quiero que entendáis Que cuántas mujeres Cumplen con esos estándares En el mundo Poca ¿Entendéis que nosotros Tengamos que hacer este tipo De contenido Para concienciar A las nuevas juventudes De lo que los hombres Enfocados en la familia Quieren? Sí O sea Que esto no es por odio Esto no es por haceros Sentir mal Esto no es para Deslegitimar a las mujeres Ni mucho menos Esto es para Que Seáis conscientes Y toméis buenas decisiones Basadas en la realidad A muchas mujeres feministas No les gusta la realidad Y intentan cambiarla Porque no te gusta Y que no te guste No significa que esta vaya a cambiar Lo mejor que puedes hacer Es jugar con las normas Que se nos ha dado Y te irá mejor en la vida Entonces A los hombres nos gustan Las mujeres exclusivas Jóvenes Importante Da igual que tengas 40 años Te van a seguir gustando Las chavalas de 20 Hasta los 35 años Eso es máximo Y a 35 Tiramos para arriba Pero bueno Y creo Que el mensaje Que se ha dado a las mujeres Hasta hace 4 o 5 años Ha sido totalmente lo contrario Decirle que toda la visión masculina Era machista Era casposa Era no sé qué Era no sé cuántos Aléjate de esa clase de hombres Pero también siento Que inevitablemente Las mujeres tienen una atracción fatal Por esos hombres Que todavía tienen Esos atributos tradicionales ¿Estáis de acuerdo? Sí Yo lo que creo Es que cada día Igual que hay menos mujeres así También hay menos hombres Eso es cierto Estamos totalmente Y es muy complicado Tú puedes tener como mujer Como lo habéis descrito Sí Pero no encuentras un hombre Que quiera una mujer así Hoy en día el hombre es más No, tú también tienes que trabajar Sí Es todo por igual Veis el daño que ha hecho el feminismo Entonces somos enemigos Somos enemigos del mismo movimiento Que ha hecho princesos Y ha hecho hoes Básico No Ha hecho hombres Es que no quieren llevar los pantalones De lo que les toca Y ojo Voy a romper aquí una lanza a favor De los hombres Me parece un tanto injusto Que el hombre recaiga Económicamente a día de hoy O trasciende muchísimo O Un solo hombre Con un hombre promedio normal En el ámbito económico Puede ser Un 10 en físico Un 10 en labia Un 10 en seguridad En todas las cosas Pero en el estatus Muy complicado Trascender Antes un hombre Era capaz de proveer A su familia Siendo obrero A día de hoy no Y quiero que lo entendáis Te tenéis que valorar también Algunos hombres Que están dispuestos A morir por vosotras Que están dispuestos A hacer de todo por vosotros Están dispuestos A proveer En la medida Sus capacidades Pero La mujer tiene que echarle un cable En el ámbito económico A día de hoy Por cómo está la economía Y si juntos nos unimos Y decimos Escúchame Que yo quiero quedarme en casa Con mis hijos Porque no arreglamos Este pifocho de país Que hemos dejado A lo mejor nos entendemos Pero la culpa no es del hombre No La culpa es de esta economía De esta sociedad Que está todo planificado Para que así sea Entonces Tenemos que unirnos Joder Os unís Hay nada Guapa Os unimos Coño Hombres y mujeres Nos unimos Y vamos a por este Movimiento Sistema Que intenta Destruir La familia Y en última instancia Destruir la nación En la que todos vivimos Que es España Eso es lo que Deberíamos hacer ¿Y tú qué opinas Que es el feminismo? Porque tú no has dicho nada No se ha mojado Se supone que era la feminista Pero al final La hemos reconvertido Ya no eres feminista Después de este podcast ¿A que no? No, no Yo no he dicho eso No vas a acabar diciendo Si me das la razón Hacemos un trato Que lo ha dicho Yo opino sobre todo Que el feminismo Lo que busca Más que nada Al menos Lo que ahora ya no lo sé Antes Creo O esa es la idea Que tengo yo De feminismo Y lo que a mí me gustaría Que fuera Es sobre todo La igualdad entre hombres Y mujeres Que no haya diferencias Salariales Por ejemplo Que a día de hoy Ya no se siguen viendo tanto Pero antes eran muy grandes Pero antes eran muy grandes Sobre todo eso Vale, pero si eso ya se ha logrado Entonces ¿Por qué seguimos A toda la turra Y metiendo 5.000 millones En este presupuesto Al Ministerio de Igualdad? Es una forma de expolio Entonces lo que quiero Que las mujeres Es que Oye Yo soy feminista Esta Yo no tengo nada En contra de lo que tú dices Me parece que si una mujer y un hombre Desaprolla en un trabajo Y es el mismo trabajo Pues claro que Tienes que comprar lo mismo Yo creo que ningún imbécil Te dirá lo contrario Bueno ¿Se ocurre que habrá alguno? No conozco ninguno A mí se sabe que soy El rey machista de España O sea Genuinamente Son un tío Que las personas creen Que soy machista No lo soy Lo que pasa es que yo Sus medallas Perdón No Sus insultos Para mí son medallas Pero Claro que no Yo quiero que si una mujer Trabaja Para si se lleve el sueldo Que le corresponde Al igual que un hombre Independientemente Y si una mujer Hace más que un hombre Y produce más Para una empresa Un hombre gane más Que el hombre Pero Eso ya Es innegal Que o sea ¿Cuál es la razón De existir el feminismo A día de hoy? Yo creo que ha pasado De ser un movimiento Revolucionario Y conseguir Muchos Como no privilegios Pero Ayudar a la mujer A poder Ascender Laboralmente Etcétera A pasar A hacer un movimiento Más político Que a ver Quizás siempre Lo ha sido así Pero Ahora como que Se está desvingulando De la rama original Y ahí es donde salen Quizás Cuando hay Sobre todo hombres Que se piensan Que las feministas Lo que quieren Es ir en contra De ellos Para mí Yo no lo veo así Quizás mi feminismo Es anticuado Pero para mí Es justamente Lo que decía Marta O sea Que ahora Hay algunas Que en el nombre De feminismo En cualquier Unas ideas Radicales No significa Que el resto De nosotras Piense Ni vaya por La misma rama No tiene Claro Pero entonces Tenéis que empezar A desvincularos Y a dejar De llamarlo así Y decir Esto es asco Entre mismas Vosotras O sea Entre vosotras Mismas Os hace daño El movimiento A vosotras Hace que los hombres Estemos en pie de guerra Diciendo Uf Ese nombre Es automáticamente Corro Huye Soldado Ah Esto es feminista Sí Ah Crees en la ley De violencia De género Ah Crees en esto Ah No Crees en la presunción De inocencia Del hombre Ah Estás reconociéndome Que vas a utilizar Todas las herramientas Que este movimiento Ha puesto a tu favor En mi contra En caso de que tengamos Cualquier tipo de Digamos Desacuerdo Que pueden ocurrir Desacuerdos En una relación Por lo tanto Si Yo veo las relaciones Como en que invierte En una empresa Es así Cuando inviertes Inviertes tiempo Inviertes dinero Inviertes recursos Tú tienes que ver Cuál es la que mayor Probabilidad de éxito Te va a dar Si no inviertes Tu dinero Cierto Yo te doy 100 mil Lo que es a ti Te digo Tienes que invertir En las mejores empresas Y te vas a una Con un riesgo Altísimo Muy alto el riesgo Y te doy una Que Tienes una garantía De éxito Bastante elevada Siempre hay riesgo En esto ¿Vale? ¿Dónde metes tu dinero? En la segunda Pues eso es lo que Los hombres Como yo le decimos A los hombres Invertid bien Vuestro tiempo Invertid bien Vuestro dinero Invertid bien Vuestro amor Porque los hombres Somos el sexo romántico Nosotros somos los que De verdad amamos Yo creo Nosotros amamos Desinteresadamente No nos importa Cuanto tienes No nos importa nada Te amamos a ti Y ya está Cambio vosotras Y por desgracia Y esto Es un mecanismo De evolución Que yo no critico Del todo La intergamia Y nada más Buscáis La mejor pareja Para vuestras crías Independientemente Si un hombre No cumple Con determinados Atributos El amor genuino E incondicional No existe Que sea el mejor Padre para mis hijos ¿No entiendes? Sí, pero Chaco Pero tú piensas En tu descendencia Tú no piensas Solo en ti Me explico Tú piensas en Este hombre Va a ser capaz De darme los recursos Necesarios Y ojo No es que lo pienses Es algo intrínseco Viene aquí O sea Está instaurado Así que Este hombre Va a ser el El que me va a dar Una seguridad Este hombre Va a ser capaz De protegerme Entonces Ese sistema De psicología Evolutiva Que tenéis aquí Instaurado Empieza a actuar Y hace que Hay unos condicionantes Para que le deis Vuestro amor Al nombre Un hombre Amamos Desinteresadamente Es Un hombre De belleza Y ya Se escriben canciones Se escriben poemas Y se hacen Y se hacen Las mayores obras De arte de la historia Inspirados por una mujer Y su bella Nada más Nada más que eso Nosotros no Es mucho más complejo Para nosotros Puedes ser el tío Más guapo De planeta tierra Que si eres un jodido Pelele Estás en No sabes ni hablar Y se te van cayendo Los dientes Tu atractivo físico Importa un culo ¿Me entendéis? O sea Me he explicado Mejor dicho Sí, yo he pensado De esa manera Sí, yo creo que Iba a dar Tampoco una opinión Muy Fuerzada Pero ¿No creéis que el feminismo Como que está Distanciando mucho Hombres y mujeres? Creo que está Complicando mucho Todo Porque las mujeres Ya han pasado a pedir Algo Que no No es posible Por ejemplo En el caso de los bomberos Quieren igualdad de plazas Entre hombres y mujeres Si pensamos un poquito Nos daríamos cuenta De que iría mejor Todo el mundo Si los bomberos Fuesen hombres Tienen más fuerza Tienen más capacidad Y al final Realizan mejor ese trabajo Luego hay otro tipo de trabajos Que los hará mejor una mujer Y otros un hombre Entonces ¿Qué problema hay En que esos trabajos Que sean más de mujer Los haga una mujer Y los que sean de hombre Los haga un hombre? Creo que hay que aceptar eso Porque al final Están intentando hacer algo Que no han nacido para ello Porque dicen mucho Que buscan la igualdad Pero a lo mejor No les interesa La verdadera igualdad Claro Igualdad a la carta Buffet libre Uy Los hombres Tienen el marco poblacional Más alto En los puestos de CEO Uy Los hombres Tienen más media De ingresos Uy Los hombres Son la policía Uy Los hombres Tienen estos trabajos Tan con nudos Uy Los hombres Forman parte De la mayoría De los políticos Uf Qué grande Feminismo Yo quiero eso Ahora bien Obras Minas Extracción de petróleo Muertes Por quitarse la vida Accidentes Muerte por accidente laboral Todo eso Eso no existe Claro Eso es demasiado feminista Para mí Igual el problema Que podemos resumir Es la alimentación De dinero En la sociedad actual Porque ahora estamos En un tiempo Donde no nos falta de nada Y estamos En mayores Tazas de depresión De ansiedad De estrés Todo eso Porque generamos Movimientos que alimentan Nuestro puto ego Y eso es lo que genera En no tener propósito En no mirar por algo Más allá de ti Como es una familia Como es dar el ejemplo Entonces lo que hace el feminismo Es generar individualidad Generar una sociedad dual Separada Dividida En conflicto Porque no Primero no conocen La propia naturaleza Del ser humano De la mujer Del hombre Y carecemos De propósito Y nos generamos Un estado de víctima ¿Por qué? Porque yo lo veo Todo manipulado O sea Nos generan escenarios Pues manipulados Para creernos Que las mujeres Están en una posición inferior Mentira Nunca ha existido La brecha salarial Está comprobado Que la mujer Accede más En el ámbito De los hospitales A clínica Y el hombre en cirugía ¿Por qué? Pues porque no soporta Tanto la presión Y la tensión A una mujer Que un hombre Pero bueno Ya utilizan ese pretexto Para generar Un... Estoy por debajo ¿No? Entonces yo lo que veo aquí Es un gran caso De... Pues de eso digo Entonces estamos encarnados En la víctima En el me hacen daño a mí Yo no aporto nada Los demás tienen la culpa Y creo que es un Básicamente un movimiento Que genera un bajo nivel De conciencia A la gente Que los hace tener Vibrar en miedo Básicamente Entonces yo lo único Que veo de aquí Es que empiecen A mirar fuera Para salvarse dentro Simplemente ya Entonces cuando tú Quieres contribuir A una buena familia Ya te salvas tú Es el movimiento Que a mí nosotros Representamos Y lo que nos ayuda más Porque nosotros Yo y Jota Cuando hablamos a los demás Nos ayudamos a nosotros mismos Siempre Sí Es un bien social Yo creo Claro Porque mucha gente No lo ve así De hecho Me amenazan de muerte Que dicen que soy cáncer Me da pena tres cojones Seguid insultándome Y venid a mi casa Si tenéis huevos La cuestión es Que de verdad Este es un mensaje Progresista De verdad Porque antes lo comentaba Marc Esto es muy simple Hoy en día Se le llama progreso A algo que va a evitar Que como sociedad Se avance Que es la bajada Masiva de la natalidad Y de la demografía ¿Cómo se le puede llamar progreso? Que significa avanzar A movimientos Que inevitablemente Te llevan a la desaparición Como sociedad Make it make sense Haz que tenga sentido No tiene ningún tipo De sentido Para mí Tío De hecho El resto de la agenda 2030 Tendrás nada Y serás feliz ¿Cómo explicas progreso en eso? No hay Control Control Básicamente Bueno Podemos hablar Seguir hablando de feminismo Hay una parte Que me parecía Hablaba antes con Jota El tema de la Que yo lo veo Muy asemejado Con la gordofobia Yo estoy haciendo Un cambio físico Y hay gente No El estar gordos Estar bien Nos odian a todos No tenemos ningún problema Y veo como El hecho de hacerte La víctima O de ser una víctima Como que te hace más víctima De lo que eres Y Lo veo algo así Parecido en el feminismo Como Creo que Al hacerte la víctima Eres más víctima De lo que eres Y eso te hace más víctima No sé si Manuel se ha entendido Sí Que hable la mensaje Esto se ha convertido No entendía mucho Cuando tú tienes un movimiento Como que defiendes algo Que teóricamente está bien Pero tú estás haciendo la víctima O desde fuera También como una víctima No te hace eso Más víctima De lo que ya eres Teóricamente Y puede ser O sea yo lo veo parecido Con la gordofobia ¿No? Como unos gordos De soy una víctima No lo eres una víctima Come mucho Yo creo que A ver Es cierto Que podemos aceptar La realidad De que Quizás nosotras Por genética Los roles Los roles que desempeñemos En la sociedad Sean unos roles Que no Sea de bombero O de Uno que recarga La fuerza Ya que Pues genéticamente No O sea yo Seré menos fuerte Que Jota O que Cualquiera que esté aquí Ser masculino Seguramente A menos que Entrene Muchísimo Y seguro que Más que vosotros Lo único que Yo creo que Se tendría que Tener la posibilidad De que Como decía mi compañera Antes Lo de ser bombero Mayoritariamente Es un puesto Para hombres Pero es porque Lógicamente Que con su fuerza Y todo Podrían levantar Una persona de 80 Y hacer un incendio Y yo no podría Entonces para llegar A ser bombero Por ejemplo Las pruebas de acceso Me parece que No tendrían que cambiarse Igual para hombres Y para mujeres Si una mujer Quiere ser bombero Que pueda ser No significa Que es un trabajo Mayoritariamente de hombre Pero ella puede llegar A serlo Pero quizás necesita Mucho más sacrificio Que él Y mucho más De entrenamiento Pero que las pruebas No se cambien Que sean las mismas Para uno que para el otro Porque al final Salvan vidas Los dos Si me toca a mí Como mujer Salvar a alguien De 100 kilos No puedo decirle Ah no Que vaya él Tendré que decir que sí O sea que Las pruebas sean iguales Pero que yo pueda decir Yo como mujer Me quiero alistar En el ejército Ser bombero Puedo Pero tengo que pasar Las pruebas Como corresponde Exacto Pero al final Como es eso No lo pueden hacer De hecho Piden que rebaten las pruebas Salió de los bomberos Pero es que eso es injusto Es injusto Porque al final Pones en peligro La vida de otra gente Exacto Desde su ingeniería social Que está poniendo en peligro A mucha gente Por ese simple Por ese simple Que os lo ponen A vosotros Porque saben Muy conscientes Que una sociedad Sabe cómo es la psique femenina Sabe cómo funciona Las mujeres son Mucho más emocionales Y apoyan Pues argumentos Más emocionales Por eso el feminismo Mueve mucho Desde el vocabulario O la comunicación Un emocional No tanto la racional Entonces se utilizan Terminologías Con notaciones Totalmente emocionales Entonces Si podemos ser Más racionales Las mujeres Podemos empezar A discernir Cuando es Una influencia Que simplemente Nos quiere mantener Más ahí Al final No sois tan poderosas Como parecen Las feministas Están determinadas Por una mentira Realmente en eso Si Yo como decía Mar La pregunta que ha hecho De que se hace la víctima Y es más víctima Un ejemplo muy fácil Que veo En gente de nuestra edad Es que todas las feministas Son Es que las mujeres No tenemos derechos Somos inferiores al hombre Tenemos que ser mejores Pero luego cuando salimos De fiesta ¿Quién entra gratis? Todas Y que feministas Se quefan luego de No es que He entrado gratis Pero luego eres feminista Entonces no entres gratis Busca la igualdad En todos los sentidos Es una igualdad Para algunas cosas En concreto Pero no para todos Y eso no veo muy mal O la mujer que es feminista Y es chica de imagen Es básicamente utilizar Su cosificación Para utilizar más ventas Entonces dice No me trates como objeto Las feministas Bueno me utilizo Exacto Básicamente Si quieres ser chica de imagen Vale Pero luego no vendas Con ideas feministas Porque eres tú La que no lo está haciendo Exacto Es un movimiento Que se contradice Porque no hay donde cogerlo Cuando es un argumento emocional Igual que dice No yo no quiero Estar en casa Pero trabajan ocho horas Fuerte Es lo mismo Estás pues Siendo Partidario de un jefe Es que es lo mismo Básicamente Entonces ves Es un movimiento Bastante Hipócrite En este aspecto Pero es que eso Lo que pasa es que Como decimos La emoción siempre cierra Entonces es el punto ¿Tú lo piensas? Que justo le iba a decir Yo es que al final Lo veo como eso En feminismo Creo que Porque antes tenía Una conversación Con mi madre De lo que era antes El feminismo Versus lo que es ahora Antes Había problemas reales Las mujeres Estaban en casa Trabajando En el hogar Y el hombre decía Tienes que estar ahí Y ahora ha cambiado Mucho la situación Y creo que ahora Como lo que te decía Como que se está Llevando mucho Alzando mucho La voz A lo mejor eso Por lo que hablábamos Sistemas políticos Lo que interesa Lo que vende más A lo mejor Mi pregunta puede ser Que Para vosotras ¿Qué crees que es lo que Está aportando positivo El feminismo En la sociedad? Nada ¿Ha conseguido cosas En un pasado? Sí Ha conseguido Pues que las mujeres Paracelamos puestos de trabajo Si volvemos ya Muchos años más atrás Que puedan trabajar Y que puedan Estar en cualquier ámbito Pero hoy en día Lo único que está consiguiendo Es que gasten dinero El Estado En algo que no es necesario Y que luego Falte dinero En otras cosas Contratada Quería abrir un melón Que empiece J Hablamos sobre el body count Wow ¿Vosotras qué opináis? Personas chicas Por favor Dadme vuestra opinión ¿Sabéis lo que es el body count? Sí Con buenas personas Tenía relaciones Yo Más que tú espero No Pero Seré definiendo lo que es Ah Vale Vale ¿Qué opinión tenéis De que el hombre Le importa el body count? Bueno Igual que a una mujer Le puede importar El body count Yo considero que ¿Te importa el body count? Son esta Depende de la cantidad O sea Es decir Depende de la edad También que tenga la persona Es lo mismo Con 20 años Que también te ha costado Con 30 personas Que lo hayas hecho Con 50 años O sea Es distinto yo creo Por edad Experiencia Pero yo opino Que si Yo he estado con poca gente O con mucha gente Voy a buscar a mi pareja Que quizás Sea igual Y me parece como Un poco hipócrita En el lado masculino Es decir Yo soy hombre He estado con 40 O sea He conocido hombres Que han dicho Que se han acostado Con más de 30 mujeres Teniendo 20, 21 23 por ahí años O sea Jóvenes Y que luego Quiere una mujer Que tenga Yo que sé Quizás haya costado Solo con dos hombres En toda su vida Eso me parece hipócrita Porque Injusto Sí Más que hipócrita Vale Es que No quiero que se termine El debate todavía Así que Enseguida hablando Yo creo que Una vez empiezas Una relación En el pasado No importa Lo que importa Es lo que venga después La otra persona Muy femenina Por tu parte Yo pienso que al final Cuando tú estás con una persona O sea Es lo mismo que ha dicho Justina Lo que ha hecho en un pasado A mí me da igual 100% El pasado es pasado Sí No lo hagas estando conmigo Vale Te enteras de que tu chico Con el que estás ahora Tiene antecedentes Por haberle partido la nariz Y la boca Y tiene un antecedente penal No, no Hablamos de body cam No, pero No, pero No, pero No, pero A ver Es pasado Lo que hay Conmigo no pasa nada No Yo por ejemplo No Vale, voy a aclararlo Yo por ejemplo No estaría con una persona Que le haya puesto los cuernos A su novia O sea, a su expareja Porque no Pero eso es pasado Ya Pero son cosas distintas Una cosa es Con las personas Que te has acostado Estando soltero Otra cosa es Que tú le hayas expuesto Los cuernos a tu expareja Son cosas distintas Vale ¿Consideráis justo Que a una mujer Se la juzgue Únicamente por el físico Y no por el poder adquisitivo Y demás? No No es justo Pero es lo que hay A mí me molesta Que un chico se fije en mí Porque soy guapa ¿Qué? Fíjate en otras cosas No se va a fijar en ti Por ser fea No, se me pide Que no sea lo guapo Que solo eso A lo que voy Que me digan ¿Qué te ha gustado de mí? Nada, que eres guapa No, dime ¿Te ha gustado? Que seas simpática Que te hagas reír Sería mentirte ¿Por qué? No puedo haber una mujer Que sea bonita Que sea inteligente Sí, pero que Estamos hablando al principio Oye, ¿en qué te has fijado? Si estoy convenciendo Es que eres un paibón Me gusta Me atraes La primera vez, sí Ya luego ven ellos Pero luego no Cuando llevas ya un tiempo Ah, pero Esa es otra historia No hubiera que decir Oye, ¿por qué estás conmigo? Nada, eres guapa Joder, pues ahí Tú deberías ocupar un poco Pero claro Estamos hablando de Que al principio Oye, ¿qué es lo primero Que te has fijado? Eso no creo que sea Una conversación Que se tenga guapa Ya lleváis unos años Esa es una conversación Primeriza Si llevas un mes Conociendo una persona Es guapa Y eres maja ¿Qué más le vas a decir? Hombre, algo más sabrás Me encanta tu visión de futuro Y las metas que tienes Para hacer dinero Me impresiona tu ambición Pues a mí me lo han dicho ¿Y dónde están? En el lobby En el lobby ¿Puedes estar? Y el que me ha dicho guapa Pues también No Pero tú eres el primero Que dices que No quieres perder el tiempo A la hora de conocer A tu mujer Entonces Si tienes esas ideas Que no las del principio Te ahorras un montón de Claro Pero coño Yo al principio Es que a ver Yo soy un caso muy peculiar Yo no me puedo comparar Con el resto de los hombres Porque yo tengo un programa En el que hablo Acerca de lo que me gusta De las mujeres Entonces Las mujeres que acuden a mí Ya me gustan de primeras Porque ya Toleran mi discurso O sea Ya es una green flag Increíble Entonces Si has sido guapa Pues más oportunidades Tienes de Conocerme Entonces yo no me puedo Comparar con el resto de hombres El resto de hombres Tienen que hacer un trabajo Muy grande Para ver hasta qué punto Qué clase de mujer Tienen frente Ya no quiere pasar lo mismo O sea A cualquier mujer Que se siente Que está interesada En un hombre como yo En un hombre como Jan Pues ya sabrá lo que hay Hombre Tradicional Directo Al principio Valores Estos Mis estándares Y no me voy a obligar Ante No es que yo me voy A viaje a Cancún Con mis amigas Este verano Ni de coña Soltera Ya está Pero al final También es un tipo O sea La hipergamia Ahí juega un papel Un papel fundamental Un hombre Tradicional Pues va a estar Con una mujer tradicional 100% Al final Puedes sentir atracción Pues como tú dices ¿No? El físico Ok Pero la compatibilidad En una relación Tiene que estar En el mismo nicho 100% Igual que las mujeres Fisteras No van a valorar Tanto un hombre tradicional Lo pueden ver Atractivo Pero no para relación Porque su hipergamia Es estar con el mejor Dishi Al final Es también entender Qué tipo de nicho es Cuando conoces a una persona En una relación Si está en el mismo nicho Y volviendo al tema Y volviendo al tema Aunque es lo que estábamos Hablando Esto no se puede comparar No se puede comparar Yo creo que sí A ver Haz la comparación Yo me encargaré De desmontarla Pues a ver Una mujer Al final Es libre de hacer Lo que quiera 100% Y el hombre también 100% Y como tú dices Al final Si cada uno Hace lo que quiere Quitando de fondo El alfeminismo Y todo Luego tú tienes que aceptar Lo que ya he hecho Igual que tú has hecho lo mismo No, no, no Tú tienes que aceptar Las preferencias De la persona Que tienes enfrente No aceptar La persona Que tienes enfrente Ojo Nos confundamos Es un concepto El gódico No importa Vale Con cuántas personas Que has estado No importa ¿Cierto? Eso has dicho Vale Te puedo hacer una pregunta No importa Vale Pero déjame Una pregunta yo Guárdatela No me importa el gódico No importa con cuántas personas Hayas estado antes ¿A que no? No Vale Con cuántas personas Habéis estado Pero haber estado A qué te refieres Con cuántas personas Habéis tenido sexo Uy Pasa palabra Pero si no importa Vale Pero hace falta Que lo vea aquí Mi familia Si no A mí me da igual Y te lo digo Con tres personas Contratada Buen bódicam No importa Yo no Pero que tiene que ver ¿Cómo sabes A qué edad yo perdí La virginidad Cuando Estoy tirando flores ¿Por qué me he hecho guerra? No, porque Piensas que Porque yo Porque piensas Porque yo tenía Menos bódicam Tengo más valor Sí, 100% ¿Por qué? O sea Si ya te digo Que tengo más Voy a tener Menos valor que ella A ver Depende ¿Qué más? Cuando me dices Cinco Pues bueno Ahí Tengo amigas Que han estado Con 10 15 personas Sin embargo Son la polla Son súper O sea Les cuesta un montón Fijarse en un chico Sí En 15 No, pero ¿Has estado con ellos? Pero que Había tenido relaciones Con un chico No significa Que Quiera una relación Con todos ellos Exacto ¿Y significa Que eres irresponsable? No Si me atraen físicamente ¿Por qué no? O sea Siempre voy a poner ese ejemplo Y siempre lo pondré La responsabilidad De la sexualidad No es igual En hombres y mujeres En eso estamos de acuerdo ¿Verdad? ¿Quién se queda embarazada? Yo Ah Imagínate Estás en una discoteca Fiesta salvaje La fiesta de la espuma De Barcelona Protección Eso ya es cuidarse Claro Yo tengo Yo tengo Cuidada absoluta Hombre mete pito Hombre insemina Mujer se queda Con regalito dentro No sabe ni ¿Quién coño es el hombre Que tiene enfrente Y quién tiene mayor responsabilidad? Yo no me puedo quedar Embranzada Hombre está contagiado De VIH también Puede pasar Vale Me parece perfecto Un melón que no quiero hablar De los anticonceptivos Pero muy bien ¿Por qué se aprecia distinto? Desde hace cuánto Existe el condón Desde hace cuánto Existen los anticonceptivos ¿Vos pensáis que Toda la historia de la humanidad Que el patriarcado Era la que restringía La sexualidad Y mujeres Nos dejaban comer pitos Tranquilas Y luego No No tiene nada que ver con eso Coño Era una manera de Proteger a las mujeres De quedarse embarazadas De una indeseable Pero ya está Ya ha cambiado Exacto Ha cambiado Y queda atraído De perspectiva La hipersección De perspectiva moderna Ni nada O sea No es celo positivo Encima Cuando tú Tienes a una mujer En el frente Que es capaz De entregarle El vehículo íntimo De la mujer Que es la sexualidad Estás viendo Que esa mujer Está viendo apto A cualquiera Para darle su cuerpo Eso no es exclusivo Habéis dicho Que el hombre Valoraba la exclusividad Y ahora me discutís Que el vodicado No es importante Un tanto contradictorio Por vuestra parte Que haya cambiado Los tiempos No ha cambiado La biología Los tiempos sí Al final Los sistemas de tracción En un hombre Son los mismos Las cavernas Al final No cambia El sistema de atracción Que siente un hombre O una mujer Por las ideologías Al final La atracción Es sistema de supervivencia Si yo he estado Con una mujer Que ha tenido A muchos hijos Si yo le proveo Voy a estar A lo mejor Alimentando Un hijo que no es mío Es lo que es El sistema de atracción Para un hombre Pues un hombre No la atrae A una mujer Que ha estado Con muchos hombres Porque subconscientemente Ve que invertir En esa mujer Es un acto de peligro Al no estar invirtiendo En su descendencia propia Sino a la de invertir Al de la tribu De al lado Entonces Por eso Es lo que No nos atrae A nosotros A los hombres Realmente una mujer Promiscua Porque valoramos Vuestro pasado Porque determina Nuestro futuro Con vosotras En cambio A vosotros no nos importa A lo mejor Nos importa el pasado De un hombre Si determina Su presente Si era un golfo Y aún tienen tendencias De golfo Pues va a joder Su futuro ¿Por qué? Porque va a estar Poco concentrado En vosotras Claro Va a estar poco Concentrado en vosotras Nos va a dar seguridad Y tampoco va a estar Enfocado Porque es un avistado Es un golfo Ahora Vosotras Os sostenéis De nuestro futuro No de nuestro pasado Nosotros Nos sostenemos De tu pasado No de tu futuro Porque a mí no me vas a alimentar No te voy a alimentar a ti Entonces Vosotras valoráis más Mis capacidades De proveer Mi seguridad Mi foco Que mi pasado Básicamente Entonces Si yo mi pasado Sigo un golfo Ok Si ahora yo no lo soy Eso es lo que A ti no te interferirá Pero tú valorarás Mi pasado Por si intergeren Por si ahora estoy Medio despistado Básicamente Y aparte una cosa ¿Qué valora la sociedad? ¿Lo que es fácil O lo que es difícil De concierto? Lo difícil Lo difícil Pero en ambas partes Yo creo Yo a mí No sé por qué Esa sociedad Está muy de moda En el desinterés Y eso por ejemplo No va a atraer Pero está muy de moda En la mayoría de personas Ya sea hombre o mujer Muy buen punto Que se puede tocar después Estamos hablando De una cosa O sea Me gusta el punto Pero estoy hablando Del tema bódico ¿Vale? Para cerrar el tema Para que entendáis El por qué no tiene La misma importancia En nosotros Que en las mujeres Primer punto Por el cual no es lo mismo A vosotras No le dais importancia Al pasado Le dais importancia Al futuro No vais a rechazar No vais a rechazar A vuestro chico 10 No vais a rechazar A vuestro chico 10 Tiene todas las casillas Checkmate Es guapísimo Está buenísimo Tiene dinero Tiene nadie Tiene seguridad Todo lo que De vosotras soñáis Vuestro Brad Pitt Prime Que decimos A vosotras Porque ha sido Un cuerpo En su sueño 20 No lo vais a rechazar No le vais a Tú rechazarías A tu hombre ideal Justina Te ama Te adora Y tú La rechazarías No era mi mujer ideal Únicamente por tener Un pasado Imagínate que no lo sabes ¿Por qué es? Porque no me lo imagino Tomiéndole el pipo A 10 mandingos Antes que a mí Era una pregunta Que te iba a hacer Imagínate que conoces A la mujer de tu vida Es perfecta En todo Y le ha comido 10 mandingos Y se ha comido 10 mandingos Y te enteras Después de que te des cuenta De que es el amor De tu vida La dejarías Evidentemente Porque me he ganado Con el chino Es el perro Claro que sí Y tú O sea se ha comido Y tú te has comido 50 coños No 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 Mira La mujer es una Oh Que se ha vuelto Como mucho Yo no Ah tú puedes Yo soy un homemaker No 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 O sea Yo entiendo Que la mujer A través de O sea Esto está comprobado Que cuanto más Relaciones tiene Con la misma Persona sexualmente No La misma La misma Sí Si yo por ejemplo Contigo Tengo sexo una vez Es menos probable Que me pilla Que si lo tengo 40 veces Claro Ah vale Te he entendido Otra cosa Perdón Fallo mil Entonces En cambio El hombre Si no está Realmente enamorado De la tía Puede tener sexo 40 mil veces Con la tía Pero si no está Enamorado de ella No va a significar nada Entonces Por esa rama Yo entiendo Lo que tú dices Sí pero es que va Más allá Mira es Uno La mujer no Generalmente No va a rechazar A un hombre Por su pasado promiscuo Se va a fijar en el futuro El pasado es totalmente irrelevante Si voy por la calle Y sé que Esta 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 Hasta has tirado Todo uno de un pueblo Y voy por la calle Y voy así Y tengo que ¿Sabes? Tampoco Tampoco A lo mejor Créeme que al revés Igual hasta os da No no Depende Si ese hombre de mí No es el jodido tesoro Que todas quisieron Es que me da igual Es que me da igual La obvisa rico Es que No tiene nada que un rico Es que es un jodido Pero si Yo paso por la calle Y la gente Me mira en plan Guay Y me tiró a su novio La otra también La otra también A su marido Es pobrecita ella Pobrecita ella Claro Eso es lo que dirían Para intentar joder Las relaciones envidiosas Que han logrado Cazar al javallero Pero el problema Es que hay En cuenta envidiosa Pero luego Un tío en la intimidad Es una tía Que es súper tímida Que no sabe hacer nada Porque ha estado Con súper poca gente Y quizás Tampoco te interese ¿Quién? ¿Cómo? ¿Lo has entendido? Repita No, no, no Te he entendido perfectamente Pero que no Que el hombre no pienso así El hombre para tener un polvete Bueno, le gusta Mía califada Pero para casarse Prefiere enseñarle No está Esa es la realidad Y aparte Si me he olvidado Hacer el último punto Uno Vosotras no rechazáis Al hombre promiscuo ¿Sabes? Mentira Oye Que se ha hablado De una persona Que ha entrevistado Más de 150 mujeres Bueno Que tengo tablas En esto Me dedico a esto Y las mujeres Suelen priorizar el futuro Y lo segundo más importante Es la dificultad Para acceder al sexo Que ambos generos tenemos No puedes comparar Que una mujer se acueste con 10 Con que un hombre Se acueste con 10 El hombre se acueste con 10 Tiene una serie de atributos Que pocos hombres tienen Todos los hombres Pueden tenerse eso Cuando quieran No Y vosotras Ahora mismo Descríbete a tu amigo Que ha mencionado Tal Mira Mira A su mejor amigo Hoy tenía por verte Sin ni siquiera desearlo Sin ni quererlo Hoy Marta Si quería Pasaba una noche Genial Con mi mejor amigo no Pero con alguna otra persona Si escribes No, no, no Tú subes Claro Mejores amigos Por eso me voy a hacer Yo sé que voy a ver Netflix En mi casa Yo creo que tienes 50 mensajes Y te diciendo Uh, yo voy a ver Netflix Amor, pa Pero yo Están todos los impazos Que no saben que es una trampa Cayendo como Mosca Y tú puedes hacer pesca Arrastre Te puedes hacer Una lista de Hoy Lunes a este Martes a este Miercoles a este Jueves a este Viernes a este El sábado a este Domingo a este Y la semana que viene Descansa Y vuelves a empezar La semana que viene Y puedas encarniar Todos tus días ¿Eso tiene algún mérito? ¿Cuántas mujeres Medianamente atractivas No tienen ni que ser tan mojas Como tú ¿Cuántas? Casi todas Casi todas Mujeres Hasta una jovena Tiene mucho más Exceso al sexo De un hombre promedio Ninguna Claro ¿Por qué? Pero más que nada Porque tiene un poco más de experiencia Claro La experiencia es valorada en los hombres Y en las mujeres yo creo que también No Pero ¿Por qué te gusta De poder enseñarle a ella Para que solo lo practique contigo? Porque te da exclusividad La única espada que le ha atravesado Esa es la mía Pero es que vaya a manera tan Tan No sé Yo creo que es muy primitiva Nuestra manera de pensar Pero es que no eres un mono Vas a estar extendido Se supone Se supone Somos En cierto sentido En nuestro Funcionamiento ¿Vale? Psicológico Y en todo el tema del atractivo Seguimos siendo buen primates Eso no lo vais a Estén intentando sacarlo Y no se logra Los hombres siguen teniendo Determinadas tendencias Fíjate en la pareja esta Decidencia salvaje ¿Sabéis cuáles eran? No La pareja ponía un olorosa Sí Hola Tengo el pene pequeño Ahora sí ¿Sabéis quién son? Hola Al final decían Por amor No sé qué No sé cuántos No importa cómo la tenga No sé qué Todos Han roto ¿Qué ha pasado? El hombre se ha ido Un día más Diez años más joven Y ella se ha ido Con un negro Que tendrá el mandingo así Entonces ¿Qué ocurre? Al final la biología Acaba primando Igual lo que diga Igual las pajas mentales Que te quieras hacer Los hombres valoramos esto Las mujeres valoran esto otro Vamos a entenderlo Vamos a jugar con esas reglas Nos será mejor a todos Y lo bueno de la mujer Es que su valor Se tiene que preservar Así que tú tienes que ir afuera A mandarte todos los días Con dragones y unos odios Para recibir un personaje de anime Digno de ser admirado Que es lo que todas las mujeres quieren ¿Quién tiene más complicado Al encontrar a un gran hombre? Las mujeres Porque ser un gran hombre Es mucho más complicado Que ser una gran mujer Que simplemente tienes que reservar Right ¿Qué jugada ha dicho? Se ha dicho un facto legendario O sea que la mujer Tiene que permanecer virgen Para tener más ¿Qué ha dicho eso? Se tiene que reservar Reservar, sí Reservar para una persona ¿Sabes qué pasa? Déjame, Aina Esto te está picando A lo mejor nos interesa tu body count ¿Qué pasa si? Escúchame Lo que yo estoy diciendo Básicamente Es que la mujer Se tiene que reservar Para el hombre Que sepa Que en caso de que pase cualquier cosa Se vaya acercando a ella Un hombre que sepa Que le tiene amor y cariño Eso es lo que estoy diciendo Nada más Es que yo no creo en la Es que no soy tal cosa Es que filpáis lo que es un conservador De verdad Me tacháis de ultra conservador En la comunidad Y tal y tal Y un conservador de verdad Dice Virgen hasta el matrimonio Por motivos morales De religión y tal Yo no creo Yo creo que si hay un vínculo emocional El sexo es algo natural Y el restringirme Me parece algo un poco complicado O sea Un poco Me parece algo complicado Yo no creo en eso Pero sí que se Haz que estar Con una persona que te quiere Por ejemplo Has tenido tres parejas Yo no te voy a rechazar Cuatro parejas Estás teniendo 25 años Yo no puedo llegar a entender O sea Soy más flexible De lo que la gente Se puede llegar a imaginar Pero cojones No me gusta el hecho de Buah Este me lo tiró en una discoteca Buah Este me lo zumbé en la playa Detrás de Chirigo Buah Este tal Buah Estos dos me hicieron un bucaque En el baño ¿Qué? Te has perdido De sexo casual Que ahí sí que te lo compro Pero si yo todas las personas Pero cuánto 15 de vodka Donde una mujer Es una jodida salvajada ¿Y en un hombre? ¿Sabes que es un hombre? ¿En un hombre? Bueno Quiero hablar de una cosa Lo que dices Puede ser que tenga razón Pero sabes que es la cosa Que cada vez hay menos hombres Que buscan compromiso Entonces Tú quieres estar con un hombre Que sea tal Le entrega esa parte Que tú tienes que ir reservada Espera un segundo Un segundo Que ahora acabo Y cuando tú le entregas Esa parte de ti Que para ti está el sagrado De una mujer El tío Que llevas hablando con él Meses y meses De repente Ay No es que no quiero nada serio Es que no sé qué Entonces Si yo me he entregado a ti Ah pero yo ¿Cómo es ese filtro? Si me voy a ir Lo hablas claro Y está muy mal Que los hombres Se engañen para eso Y lo digo abiertamente Voy a tirar una puya A los hombres en eso Que hacen eso Me parecen asquerosos Me parecen una estafa Emocionando horrible Ahora bien Este discurso del body count No importa ¿A qué clase de hombres beneficia? A los que tú odias A los que quieren Boom, boom, chao Y adiós, menina ¿A quién beneficia este discurso? A los hombres Que no tienen compromiso ¿No te das cuenta Que todo este discurso De la hipersexualización Lo único que está Ha sido doblegarse Y literalmente ponense De rodillas ante el patriarcado Sí En las discotecas De rodillas ante el patriarcado Ya, ya no sé Pero es que ocurre Algo que ocurre Pasa o no pasa Yo no lo he visto Pero seguro que pasa Sí, sí, que pasa No pasa Aquí en Casteldefels No sé Pero vamos En Madrid pasa Aquí estoy seguro Que también O sea Al final del día Mi discurso es más Pro familia Vamos a reservarnos Yo sí que puedo llegar A ser muy vasto Y soy muy duro Soy muy gráfico Pero es parte de este juego Así yo A más personas Si me pongo muy técnico No es lo mismo Pero al final del día Creo que entendáis Que el body count Importa Y que la sensualidad Ha de ser vista Mucho más Con mucho más valor De la que la tiene Y ojo Yo reconozco Certamente Que hay veces Que me cuesta A mí mismo Aplicarme este concepto Pero si tú Ahora con 30 años Conocés a una mujer Tengo 29 ¿Vale? Bueno, si ahora Con tu edad Que me llevas Un buen De años Si ahora Decides Estar con una mujer De tu edad Que ha estado Con 10 personas Tipo No estaría Con una mujer De mi edad Una Una cada año No estaría con una mujer Más joven Máximo ¿Qué estarías? 27 Bueno, vale Es lo más Es lo más mayor Que estaría ¿Y por qué? ¿Y cuál es el mínimo? No, porque no es tan joven El mínimo Pero si 29 años Lo mismo que 27 Prácticamente Será cabrón, ¿eh? ¿Eh? El mínimo Pues yo le sé 20 Ah, mío El punto está En esto Para Sintetizar un concepto Es El hombre que tiene acceso A la mujer que quiere Es el hombre de poder El hombre que tiene atributos Y cualidades atractivas Y el hombre que tiene sexo Y lo puede rechazar También es el hombre atractivo El hombre valioso Es cierto que para tú Tener acceso A la intimidad Con la mujer que quieres No con la que puedes Porque la que puedes Son la que no te gusta La que te tienes que conformar Tienes que Ser un golf En ese aspecto Si tú, por ejemplo Eres un hombre que solo pone Como prioridad en su vida Tener intimidad Y cada viernes es lo primero Que piensas Sinceramente Estás despriorizando Otras cosas que te van a dar Mucho más futuro Como es tus proyectos Ahora El hombre que Desarrolla atributos De estatus De habilidades sociales Que eso es algo muy importante Y que puede tener acceso a eso A mucha cantidad Y también es selectivo Es un hombre que también Sabe controlar su pulsión Y eso es algo Muy importante Que tenemos que entender La promiscuidad Eso es una realidad O sea Ser promiscuo como hombre Actualmente No te puedes enorgullecer Eso es una realidad Porque al final Estás dando rienda suelta A ser un hombre Que solo piensa De forma impulsiva Es cierto que a lo mejor A nivel atractivo A una mujer Le importa más su futuro Porque al final Es de lo que se va a sostener Y obviamente Entiendo que si una mujer Ve a un hombre ahora Súper impulsivo A nivel sexual Pues tampoco va a poder Confiar al 100% Para ver si ese futuro Se le va a poder entregar Porque es obvio Un hombre que Al final Tiene esa pulsión Pues le cuesta Dar esa exclusividad Y entiendo que el hombre Obviamente tenga Cierta reticencia A dar compromiso A una mujer Que ha sido promiscua Por lo que hemos dicho Un mecanismo de atracción Donde nos sentimos desconfiados De que ese hijo No va a ser nuestro Bien Pero la promiscuidad No es buena No es buena Porque al final Te genera Una prioridad A la hora de Pues escoger más el placer Que el deber Entonces hay muchos hombres Que por follar Han acabado Pues presos Han acabado muertos Porque han Se han metido Por ejemplo En Latinoamérica Eso pasa un montón Y es para el nombre Exacto Es para el nombre Pero es cierto Que el tema de la promiscuidad Es lo que mata También en estas generaciones Actuales Como hombre Tienes que tener La capacidad De tener intimidad Con la que quieres Y poder rechazarla Esa es la gran El gran atributo Para mí masculino Y obviamente Pues la promiscuidad Es algo que no te va a llevar A ningún lado Si quieres ser un hombre Exitos Te va a descentrar Te va a poner como prioridad Las mujeres Y eso va a generar Pues que te acaben Es que mira La debilidad del hombre Es la mujer En el fondo La debilidad del hombre Es la mujer O sea El hombre se puede Meter en problemas Por las mujeres Entonces hay que Gestionar esta parte Quiero abrir El último melón Del podcast Y es el tema De las infidelidades ¿Por qué creéis Que ahora mismo A mañana No solo infidelidades Sino matrimonios Muchos divorcios Porque creéis Que hay tanto disco Y quién creéis Que es Quién tiene más tendencia A ponerle los cuernos A quién Oye Ya Creo que cualquiera Quizás el hombre Porque es más impulsivo Pero No sé Depende Yo creo que A lo mejor Si conoces a alguien Que le atrae Muchos maneras de ser Y tal Puede ser Pero para que eso suceda Ya tienen que dar Rienda Que eso pase Si tú vas negada A confiar a nadie más Y eres súper feliz Y tienes los pensamientos Por mucho que te venga A hablar alguien Y tenga una manera De pensar Si viene la tuya Tú vas a rechazar En cambio Quizás el hombre Si llevabas Por impulsos físicos Pero eso es una opinión Yo voy por ahí Yo creo que una mujer Si pone los cuernos A su pareja Es de forma emocional Es porque siente algo Emocionalmente Y no físicamente Y un hombre Es por físico Es porque Esta es más guapa Esta me pone más Le pongo los cuernos O es por avisar aburrido Sí O porque Sí Pero no significa Que una esté más justificada Que la otra No, no Está más justificada La masculina No, ninguna No, ninguna Está más justificada Tú lo puedes justificar Pero si a mí me vienes más De hecho te metes los cuernos Difícilmente Vale, vale, vale Eso tiene un Lo entiendo Pues ya creo que está más justificada La femenina Sí ¿Está más justificada la femenina? No, bajo ningún concepto Porque la femenina Está mucho más premeditada Tú te enteras Tienes a tu hombre ideal Te trata bien Te echa tus polves de siempre Total O sea, te da Te da No, no, no Estoy diciendo Tú tienes a tu hombre ideal Vale, te casas con un auténtico jabalí De pelo duro Un hombre de verdad Un gi Un oso Ese tío Te aporta todo en el ámbito económico Te aporta absolutamente todo En En todo lo que tú necesitas Pero se va Dos meses a Bali Para cerrar un negocio Y no te va a ver en esos dos meses Y ya te dice Mira, estaba tomando con unos tac Y me agarré un pedo Y la cajé Y nunca se me ha aportado Nunca había tenido tendencia Y tienes un desnif de infidelidad ¿Prefieres ese tipo de infidelidad O una infidelidad emocional Que le pilles una conversación De cinco meses hablando con una tía Que no haya tocado nunca Pero Uff, es que en verdad me gustas mucho Te quiero mucho en verdad La verdad que no sé si ya será mi esposa ¿Qué prefieres? El problema es que si es de ese tipo Sí, ahora te respondo Si es de ese tipo Es porque ella no le siente nada por ti Acaba esa relación Falso Y el otro tipo es que no se sabe controlar El hombre es polígamo El álcool no se excusa El hombre ha restringido su poligamia Por el bien del matrimonio y la familia Y yo lo justifico La red Pildura La red Pildura Que yo no desciendo Dice una gran verdad Que es que el hombre Realmente está diseñado Por inseminar a muchas mujeres Un hombre está aquí a arrasar su semilla ¿Vale? Cuando las mujeres tienen un hombre Más En sintonía Estarnos en masculinidad Esa masculinidad Ha incautado tan fuerte No es buena Porque yo creo en la familia Yo creo en la fidelidad Pero vamos a hablar Claro Las hormonas masculinas Las mujeres no las entienden Vosotras Las mujeres pedís A ver si se os entienda Cuando tenéis la red Se entienda Con entender Con el que estoy insoportable No me aguanto ni yo Pero pido Que el hombre me entienda Durante toda mi vida Durante esos días ¿Verdad? Toda la vida Todos Una vez al mes Tenemos que entender Las hormonas femeninas Pero entender ¿No? Si entender Aceptar Y dar Un desliz Con la hormona masculina Que es la testosterona Que es la que Tiene el impulso sexual ¿Vale? Que es la que dictamina El impulso sexual En la testosterona Tenemos 20 veces más de media Que vosotras Un desliz Por eso hagan nada de mierda Por un día Con un desliz Y mandáis todo A tomar por el culo Mientras los otros Aguantan nuestras hormonas Pero no es lo mismo ¿Pero no es lo mismo? ¿Pero no es lo mismo? ¿Estás comparando Poner los cuernos Con la regla Exacto No tiene sentido Estoy comparando La hormonación O sea Las hormonas Sí pero estás comparando Que yo aguante Que pongas los cuernos Yo creo que nosotros entendemos Como son las mujeres Y vosotras Jamás vais a perdonar Un desliz Y un hombre Y yo no estoy diciendo eso Pero te estoy ¿Qué? Jamás tampoco He puesto un caso Que me parece de coña Que dijáis que no Os plantearíais He hecho No Yo no Yo me lo plantearía Yo me lo plantearía Pero tendría que ver Muchas cosas No Espérate No significa que lo vaya a hacer O sea Quizás Hay muchos factores Te lo he explicado como es El tío está Cariño No ha tenido ningún tipo De problema La relación Tal cual Porque está dos meses fuera Y Solo tiene sexo No sabe ni cómo se llama Pero lo ha tenido Ya está Yo lo perdonaría Las mujeres Igual En el ciclo menstrual Hay un punto En el que tenemos Muchísima testosterona Y aún así No hacemos eso No, no, no Es que es injustificable O sea Yo no estoy Justificando eso No, no Estoy diciendo que sí Lo perdonaría Y yo no estoy diciendo Que esté bien No Has dicho que el hombre Pero has dicho Que el hombre Es que está bien Durante su ciclo menstrual Yo estoy diciendo Para que entendáis una cosa Que vosotros A nosotros Los hombres Se nos pide Que entendamos Las hormonas femeninas Quiero que entendáis Que ese pico menstrual En el que tú dices Que estás mega hiper cacho Me te apetece Mazo Tener mimitos Vale El hombre Lo sentía que se le veía Todos los días En un caso Como el que os he puesto Tienes que ser Un pelicomprensivo A las mujeres Y no mandar En el matrimonio A tomar por el culo Por un pequeño desdito Yo soy retrógrado Vale Pues entonces Me acuesto con un tío Como no hay sentimientos involucrados También tienes que entenderme No es lo mismo Y aparte La mujer Ya tú lo has dicho previamente O sea Tú misma Con tu discurso Se te invalida eso Si tú no has dicho esto Hay nada Tú no has dicho Que la mujer Vale Para tener sexo Tienen que involucrar Un mínimo de voluciones Pero depende que calga Y hay mujeres Que tienen sexo Y no de falta Ese tipo de mujeres No las quedan en otro lado ¿Por? Y yo no quiero a un hombre Que se vaya de fiesta Y que no pueda Tú has dicho que Bueno, séate Tú has dicho que Tu pareja No te gustaría que salga de alguien La salga de esa no es tu pareja Y tú vas Sales de fiesta Y encima le metes a los culos Precisamente O sea Yo no estoy Yo no Yo no Díate Esto es un No, ya X persona Tú no Ya lo sé Pero bueno X X Estoy poniendo caso Este menor Lo toco abrir Y sinceramente Me toca un poco apurar El hecho de que No se O sea No está permitido El desliz del hombre Yo creo que si el hombre Si el te ama Tanto Bueno, de las mujeres Que tiene deslizes Y faltas de respeto De tal, de cual De tal Durante esos días O sea Yo he visto muchos malos tratos De mujeres Y de hombres a mujeres ¿Y tú por qué lo aguantas? Yo no lo veo bien Yo no Yo no lo aceptaría Pero veo más maltrato Psicológico y verbal De las mujeres Son los hombres Que viceversa Que conste ¿Es en serio? Sí Porque eso lo ves en público El maltrato de la mujer Lo veo en público En discotecas Y que no sabemos mucho Pero cada vez que hago Un mencionamento Approach y tal ¿Y físico? Es que no puede La mujer física Vete con el hombre Pero también hay mucho Maltrato físico al hombre También No Es sobre todo De mujeres a hombres Exacto O sea, de hombres a mujeres Si nos ponemos ya A ver los números Y las estadísticas Evidentemente La violencia doméstica Física Suele ser siempre O casi siempre Del hombre De la mujer Pero vamos Porque el hombre No lo denuncia eso El hombre está avergonzado De que una mujer le pegue Sí Sí, sí, sí Es verdad Todo es eso Que sí Que evidentemente Yo no Pero tú no No vas De la género Ahí Todo el mundo De acuerdo Y cualquier hombre Que las haga daño A lo mejor es un pedazo De las creus Y debería no ver La luz del sol Nunca más O sea Nadie está dependiendo de eso De lo que estoy hablando Cuando el tema de la infidelidad Es que Coño Que al hombre No se le permite O sea El hombre tiene que ser Un recto Siempre Y yo Creo que A veces Tienes cuatro hijos Se va dos meses a Bali De un pueblo por ahí Perdóname mi amor No Voy a tirar todo A tomar por el culo Le voy a quitar Lo de casa Le voy a quitar Y si es al revés Intolerable Entonces No es lo mismo ¿Por qué? Porque creo que Está más justificado Por la testosterona En un hombre Que pueda tener Alguna cagada Que una mujer Pero es que Volvemos al mismo tema Del gódico No es lo mismo El hombre tiene Mucho más impulso sexual Que la mujer Pero puede ser Porque tomas a tu mujer Y no ves a otra mujer Que no sea ella Y te vuelve loco Todo de ella No vas a hacer esto Porque estás mandando Tu misma la mierda Porque a ella La vas a hacer sufrir Y quizás ella te perdone Pero el resto de la relación Te lo va a sacar siempre Te lo va a sacar siempre Es una mierda de hombre No vas a disparar 100% En eso estamos totalmente Y tú no te va a gustar Porque mentalmente Te va a desmoralizar Y te va a invalidar Como hombre Todo el rato No eres un hombre Que no sabes Mantener a tu familia Está proyectando Ella lo que ella haría No sabes mantener A tu familia unida La cagas así Si yo te perdono ahora ¿Quién me dice Que no lo vuelvas a hacer? Mira yo creo Que no estoy Eso desnice Que conste Que no estoy agogando Porque esto ocurra Ya ya Pero el mundo no es perfecto Y estas cosas pueden ocurrir Y la tendencia del hombre Es que estas cosas ocurran Yo estoy preparando El terreno Para que las mujeres Coño ¿Cómo vais a relacionar En caso de que Vuestro hombre Y ojo Os siga amando O sea no estoy diciendo El típico que no Te da cariño Te da amor No te da atención O sea Eso es un poco de historia Pero no coño O sea un caso Un caso muy concreto En el que digo Coño o sea ¿Qué? Me lo cargo todo Es que si yo digo Que no perdonaría Y el día de mañana Yo he escuchado esto en persona Y le digo Si yo te perdonaría Lo va a hacer O sea ni te lo va a pensar Ni nada Pero yo digo Jamás te perdonaría No lo va a hacer Es que tengo un tío Es que tengo un tío Es un melo Yo pienso que no puedes permitir Y yo es que soy muy exigente Con este punto Porque al final Poder tener la posibilidad De no gestionar tu opulsión Puede conllevar A lo que tú bien dices Al Bueno es que es cierto Que una mujer Lo va a gestionar muy mal Muy mal Entonces Para como Algo que pienso yo Es que el hombre Tiene que ser el líder En la relación Y tiene que ser un hombre Que reprima Sus propios impulsos Porque es lo que conlleva Ser un líder Conlleva aguantar Esa situación De decir Ok voy a reprimir todo esto Y no permitirme Permitirte ningún tipo De deslayo Es algo que realmente No apoyo Porque al final Si tú lo cedes Y hay un punto Donde el hombre Le dice O la mujer Dice al hombre Yo te perdonaría El hombre puede ser Mucho más compasivo Por él mismo Y permitirse eso Y eso conlleva A un caos De la relación Muy cabrón Y sobre todo De bien de la familia Sí Conste que cualquier hombre Que esté viendo esto No estoy abogando Porque si os vais De viaje a Bali Durante dos meses De negocios Podéis ponernos No estoy haciendo esto Para que vosotros Digáis No estoy haciendo esto Para que este menón Se abra Y que Se hagan estas cosas ¿Qué mensaje Le estaría dando A mis hijos? A mis hijas Le estaría diciendo Si te haces esto Tu marido el día de mañana Tú perdonas Y lo perdonas Y lo todo Porque total Tienes todo terrorando Después Es un deslito de nada Y a los hombres Si tengo hijos varones Ya está No castigáis a los hombres También importante Tenerlos Disfechos sexualmente Debería ser un deber Legal de su esposa De ambas partes Porque también hay ¿Qué dices? Pues el que no le da La tarila a sus pueblos Lo está dando A otra Que lo sepas Seguramente 100% Entonces yo pienso Que lo que dices No El hombre tiene que Reprimir Esos impulsos Y no darlos nunca a la luz Porque al final Está sosteniendo Una gran responsabilidad Al final Una mujer rara vez Va a tener esa capacidad De gestionar eso Muy rara Bueno Puede Extrañas He casi pado a dos mujeres Mega famosas Que están con el mega artista También ya saben Que les ponen los puernos Y porque no tienen Una capacidad De tener a un hombre mejor Se quedan con ese hombre Eso es cierto Al final También depende Del calibre de hombre Que seas Tu mujer te va a permitir Según qué cosas Eso dice Pero eso no debería ser así Es que Mira Yo no opero en el mundo Idealista Yo opero en el mundo Realista Y veo Estos patrones de comportamiento De las parejas famosas Y me doy cuenta De que el hombre Mega Hiper Exitoso Que tiene Absolutamente Un estatus Abrumador Que está con una mujer Con el mismo estatus Incluso La mujer Antes de quedarse sola Le perdona ciertas cosas Y tú vas a poner el caso De Beyoncé La re Beyoncé De Queen O Slave Beyoncé Unos cuernos así Y sigue con el marido Que le ponen los cuernos así Pero tampoco sabes Si es realmente Por no quedarse sola O por otros motivos Claro No te vayas tanto a famosos Míralo En la vida real Nosotros Una chica Que está con un chico Que tiene mucho dinero Y una chica Que está con un chico Que no tiene dinero Al que tiene dinero Se lo va a perdonar Y al otro no Exacto Exacto Porque como yo no me muevo No debería perdonar a ninguno A ninguno A ninguno Tiene que ver Infidelidad Infidelidad Es más de un millón Que no tengas Uno Varios Ese es el asunto Que es un malo Un tanto complejo Pero sí Depende del estatus Que tengas Te van a permitir O te van a dejar De permitir muchas cosas Bueno La infidelidad está fatal Quiero dejarlo claro No se hace No lo hagáis en casa Niños Vale Al final yo creo que Es un tema de confianza Sobre todo De que una vez lo haces Aunque te perdonen Es que da igual Que ya has perdido Esa confianza Luego te tiran en cara O ya Ya tienes esa brecha En la relación Que creo que es que Con una infidelidad Ya no debería seguir Ninguna relación Yo creo que sea una relación Real Siempre debe haber problemas En cuanto a eso ¿Hasta qué punto Te puedo decir ¿Lo ocultaríais? Para no Para que el matrimonio No se vaya a pique ¿Ocultaríais la infidelidad? ¿O la dejaríais a la pareja? ¿O se lo comentaríais? Yo intentaré no ser fiel nunca Amén Dios me ayude No ser fiel Fiel Te sacan de contesto Está grabado No pulso La de esto es el oro Púrate esto No, al final es eso Las relaciones Es que si no Si no hay confianza Creo que no hay nada Cuando una relación Realmente se basa en la confianza Totalmente En el confiar Y hablábamos antes De los celos ¿No? De que soy celoso No quiero que esté Mi chica con otros chicos Pero al final yo creo que Se basa todo en la confianza O sea, si no hay Esa confianza Desde el principio Creo que la relación Va a durar poco Totalmente Pues nada Hasta aquí el primer debate Espero que les haya gustado A todos Sí Primera experiencia Aquí En la tensión Y la mía Tú la espalda seca Bueno Bueno Pues nada gente Espero que os haya gustado Mucho el episodio Nada Me he estrenado con el tema De los debates Habrá más seguro Si tenéis alguna idea Me dejáis abajo en los comentarios Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Let's go Tío